Y estamos de vuelta con más totalmente en vivo en Ikea de nuevo, en carrera de cesárea porque yo estoy conectado desde ya, arroba Ikea de nuevo, tanto en Twitter como en Instagram para leer todos sus tweets en el programa en vivo. Pero ahora sí viene Olguita con nuestro Rafael Nieves en jerencia para todos. Así es, mi querida Gley, seguimos completamente en vivo, mi turno y mi Instagram en arroba Olga Montaban y yo me encuentro muy bien acompañada con el señor Rafael Nieves, bienvenido porque nos toca gerencia para todos, una sección bastante importante para mantener nuestras finanzas al día. ¿De qué vamos a hablar hoy, Rafael? De la hora vamos a conversar sobre la múltiples fuentes de ingresos que cualquiera puede crear. Nuestra idea es que usted que no está vivo allá, las familias que no están viendo puedan crear su propia máquina financiera y surfear la inflación. Hay varias categorías, ¿verdad? Olga, por ejemplo, las personas que tienen un empleo pero además son emprendedores y tienen una segunda o hasta una tercera fuente de ingresos. ¿Cómo, cómo? ¿Que se la pasa matando tigre? Por ejemplo, no, el caso típico es de interesante porque pueden actuar en diversas formas de ingresos, ¿no? Por ejemplo, hay muchos talentos en la televisión, en las radios, en Venezuela, que inventen productos, han creado una línea de productos con su marca personal, por ejemplo, tú puedes tener la tuya. Como Daniela Cozano y Rodríguez. Exacto. Otros pueden realizar emprendimientos diferentes a eso. Por ejemplo, hay personas que han creado un cyber café y entonces tienen un cobro por uso de un servicio. A medida que más personas utilizan ese servicio, pues ese emprendedor obtiene más ingresos. Otro puede ser un fit por suscripción que puede crear un emprendimiento. Por ejemplo, una persona que crea una página web y habla de moda, por ejemplo, puede a través de esa página web cobrar una suscripción mensual para que las personas tengan información privilegiada sobre ese tema. Otro puede ser el cobro por préstamos o arriendo. Una persona que de repente te tiene de aficionado a las herramientas. Tú puedes crear un servicio también por las vías ahora que existen en las redes sociales donde presta o arrienda esas herramientas. Muy buena idea. Hablando de, claro, emprendimientos pequeños, después está el tema de concesión de licencias. Yo siempre coloco el ejemplo de la autora de Harry Potter, yo no recuerdo ahorita el nombre. J.K. Rumi. Ajá, esa persona, pues no tenía empleo, se divorció, tenía muchos problemas y comenzó a escribir este libro, Harry Potter. Que lo iba a pensar que se convertiría en uno de los éxitos más importantes de la época. Así es, y creó, digamos, una fortuna personal impresionante de su mente. O sea, tiene propiedad intelectual sobre los derechos de esa saga y es una de las formas de emprendimiento más interesantes porque en ese caso particular tiene ingresos mundiales constantes. Otro puede ser la intermediación. Hay personas que se dedican, por ejemplo, a ser corredores inmobiliarios o corredores de bolsa o corredores de seguro. También tienen una fuente de ingresos interesante. Y el otro es el tema publicitario que lo hemos conversado también bastante y es el hecho de que, por ejemplo, quien pueda crear su marca personal puede también publicitar las cosas que usa en marcas. En el caso tuyo, por ejemplo, tú puedes ser una emprendedora en ese sentido. Y muchas personas que nos están viendo también que son muy populares, son influencers en redes sociales pueden crear ingresos de este tipo. Todo para crecer, pienso, en esta pirámide que llamamos la máquina financiera para superar la inflación. De modo que tú puedes ser, por ejemplo, un empleado que además es ese emprendedor, un emprendedor que tiene además un equipo o ser un autoempleado. También puede llegar a convertirse en un inversionista. Hay personas que han construido ya más capitales a través de la construcción de esta máquina financiera pueden también ser mentores de otros inversionistas. Y esto lo menciono porque el primer paso para convertirnos en un emprendedor en poder construir una máquina financiera y poder sustituir la inflación es tener el ser mental adecuado. En particular, aquí en Ikea, de nuevo, en cada una de sus secciones hay ejemplos de ello. Por ejemplo, la parte que corresponde a Irwin Barrio es muy interesante porque no hay que construir un ser mental adecuado para ser más optimista y construir la máquina financiera. Y, por supuesto, yo observo que en el caso de todos ustedes tienen emprendimientos personales que, de una manera exacta, verifican estas teorías de economía. Es así, Rafael, pues muchísimas gracias por esos buenos consejos porque yo creo que hoy en día no podemos hacer solamente un trabajo. Yo creo que hay que hacer varios y así, pues, a uno le encanta gastar, señores, así como uno necesita gastar. Por lo menos las mujeres que necesitamos muchísimas cosas, necesitamos llenar esa cuenta bancaria. Pero, bueno, muchísimas gracias, Rafael, nos vemos en otra próxima edición de Gerencia para todos y ahorita está en la otra parte del estudio nuestro querido Enretando, pero no, Ando, Cereborio, adelante. Gracias, Rafael. Gracias, Rafael. Gracias, Rafael. Gracias. 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 Por cierto, nosotros vamos a cumplir seis años con nuestras publicaciones. Estamos recordando esta gestión empresarial con la que iniciamos este ciclo de iniciativas en septiembre del año 2010, vamos hacia nuestro sexto aniversario. Hoy nos acompañan el doctor Roseldo Roche, en directivo de la empresa Intelecto, quienes desarrollo variadas metodologías para la producto personal y empresarial. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Rafael. Profesor, ¿por qué Intelectus decidió desarrollar estas herramientas o también incorporar herramientas ya desarrolladas del primer mundo para que seamos más productivos? Básicamente, Rafael, es una idea que nace de la necesidad de ser más productivos. Nosotros tenemos por delante un camino muy duro. Tenemos que de alguna manera lograr nuestros objetivos de manera más rápida. Y desde ese punto de vista, hemos definido algunos elementos de las metodologías que seleccionamos. La primera de ellas es que sea implementable rápidamente. Eso es lo más importante para nosotros. Y la segunda es que de alguna manera las personas que se incorporan a trabajar con nosotros sientan ya el inicio de esa mejoría en el mismo sitio de trabajo con nosotros. ¿Cuáles podrían ser esos primeros pasos? Personas que nos están viendo, ni siquiera quiero organizar mi semana, quiero organizar mi trabajo, quiero organizar mi familia. ¿Cuáles serían los primeros pasos de acuerdo a la metodología que tú puedas indicar? Sí, la manera correcta. Sí. Básicamente, lo que nosotros identificamos es esa situación de estrés producida por la cantidad de asuntos que están girando en nuestra mente. Esos asuntos, de alguna manera, inhiben nuestra capacidad de ser creativos. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer es, de alguna manera, tratar de volcar todos esos conocimientos que están dando vuelta en mi mente en algún sitio donde, de alguna manera, yo me sienta más cómodo. Hay un ejemplo, Rafael, muy claro. Cuando queremos... cuando yo tengo que levantarme el día siguiente a las 6 de la mañana, pues yo el día, la noche anterior, lo estoy pensando y digo, ¿cómo me quito este problema encima? ¿Y cómo nos quitamos el problema encima? Pues básicamente poniendo un despertador. ¿Cuál es la diferencia entre dormir con la tranquilidad de que el despertador va a sonar a las 6 de la tarde y dormir teniendo pendiente que me tengo que levantar a las 6? Duermo más productivamente. Pero quisiera conocer los pasos, por favor. Son cinco pasos que nosotros trabajamos en nuestros eventos y lo llamamos control de flujo de trabajo. Esos pasos son capturar, clarificar, organizar, reflexionar y ejecutar. Ahora, noten en estos cinco pasos que hay un solo paso de hacer, que es el último, que es ejecutar. Pero para ejecutar eficientemente debemos, de alguna manera, pasar por todos y cada uno de los pasos cumpliendo con los requisitos que cada uno de ellos exige y que nos permite pasar al siguiente. Esto no es nada nuevo, Rafael. Nosotros lo hacemos de forma natural. ¿Capturar qué? ¿Capturar todos los asuntos que tengas en su mente. ¿Clarificar qué? Clarificar esos mismos asuntos. ¿Organizarlos? ¿Ubicarlos donde van a estar cuando los vas a realizar? ¿Reflexionar? Hacer una visión general de toda tu vida para poder tener las prioridades claras y poder tomar buenas decisiones. ¿Ejecutar? Hacer. Pero hacer ya con tus prioridades claras y definidas y teniendo la seguridad de que todo aquello que haces, en todo momento, es lo que tienes que hacer. Bueno, muchísimas gracias al doctor Rosendo Roche por acompañarnos aquí. Gracias para todos. Y además, con una metodología interesantísima para que eficazmente ejecutes y logres tus objetivos. Esto es herencia para todos. ¿Alguna observación? Ajá. Ok. Vamos con el segundo programa. Vamos con el segundo programa. La frase es que si no tiene uno de los pisos, vamos, pero aquí tiene gente de arriba. No, pero es que este, este, este es a propósito. Tú sabes que la gente me ha preguntado, oye, ese hecho debe ser tecnológico. A mí me estás distrayendo, déjame decirlo. ¿Qué hará este bolígrafo? Entonces, esto lo vamos a terminar pronto. Este, vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro con el. De esta gente cambiar a. Sí, quítame la palabra que le vamos a hacer. Perfecto. Exacto. Vamos a moverlo. A mí me quiere morar con su hijo. Pero, ¿te gustó, no? ¿A ti te gustó más que el director que preguntó? No, para todos, tú a la ley. ¿A ley? Mira a ley, porque lo ves que no te lo va a dar. No te lo va a dar, así que. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se transforme? ¿Qué es lo que se transforme? No, vale. Nada. No está en chau. Ahí está, ¿no? ¿Está bien ahí abajo? No lleva ahora. No lleva ahora. No lleva ahora. ¿Ahora? ¿Ahí está en la grapa? ¿Veis? ¿Aquí hay mucha cola? ¿Este puede recender? Aquí en el Camerino Río No hace falta un espejo No vamos a ver un nudita Escucha, este Pero aquí en el pez Nos ocurrió un bastante perro Ahí está bueno Ya hay una que está ladrando Yo empecé a ladrar una bola Esta empezó ya ahorita Bien, escucha Toma un miedo ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Vamos, porque voy ya trabajando Pero vos, si vos no puse ¿Qué es el día que es? Señor director ¿Tengo la cola a la derecha? Sí Otro día Otro día Vamos a comenzar otra vez Capturar, planificar, organizar, respetar, ejecutar Y vamos a clicar cada paso Ok, está bien Hacemos el tiempo de clicar Por eso te digo Aquí tenemos que hacer Varios programas Porque aquí la información va Tiki, tiki, tiki Poquito a poco Yo voy a decir En la otra organización de ustedes ¿Estoy grabando? Ajá Lo voy a decir Se me hagan clave Herencia, por favor Tres, dos, uno Bienvenidos a Herencia para Todos La primera iniciativa de Herencia en Venezuela ¿Eso soy yo o no? Sí, hermano Para, para, para Vamos a ver Nosotros volvimos Vamos a ver El de hombre se cayó de chico El transforme no se quiere Quiero venderlo Quiero venderlo Por eso es el intento mío ¿No vieron, George? ¿No vieron esa película? Sí Vamos Tres, dos, uno Bienvenidos a Herencia para Todos La primera iniciativa de Herencia en Venezuela Muchísimas gracias por seguirnos A través de Herencia para Todos Visitar nuestra página web Herenciaparatodos.com Donde, por cierto Pueden bajar nuestra publicación periódica Herencia para Todos Queremos agradecer a las personas Que nos siguen a través De nuestro Instagram Herencia para Todos Hoy nos acompaña Nuevamente El doctor Rosendo Roche En el directivo de Intellectum Y Gracias a las conversaciones Que hemos tenido con nuestra audiencia Estamos interesados en el sistema Y nos quedamos en el tema De capturar Planificar Organizar Reflexionar Y ejecutar Para ser más productivos Pero quisiéramos Que pasos Comprende cada una De estas fases Sí Son cinco pasos Que nosotros denominamos Que establecen el control Del flujo de trabajo Esos cinco pasos Como dice Como dijo Rafael Son capturar Clarificar Clarificar Organizar Reflexionar Y ejecutar Cada uno de ellos Tiene sus propias características Y a pesar de que nosotros lo hacemos naturalmente Y lo podemos comprobar De hecho lo hacemos Cada uno de ellos es muy particular Por ejemplo El paso de capturar Capturar es simplemente vaciar Sacar esas ideas Que están dando Que están rondando en tu mente Por ejemplo En un papel Hagan un ejercicio con nosotros En este momento Cierren los ojos Y anoten Dos o tres asuntos Que estén dando Vuelta en su mente Pero no los clarifiquen No los Es decir Si ustedes están pensando En mamá Anoten mamá Si están pensando en cauchos Anoten cauchos No hay ningún compromiso De hacer Es libre Es libre El objetivo es sacar De nuestra mente Una gran cantidad de asuntos Que están molestando allí Tener ingresos adicionales Tener ingresos adicionales ¿En qué momento pensamos eso? Eso probablemente lo pensamos Cuando estamos en la casa Cuando estamos en la oficina Cuando estoy durmiendo El objetivo de capturar Es sacar todos esos pasos De nuestra mente El segundo paso es clarificar Es ponerme a pensar y decir ¿Qué quiere decir cauchos? Cauchos puede decir Comprar un caucho Pero cauchos puede decir También Rotar los cauchos Entonces estamos dándole ya Un poco más de fuerza En ese clarificar Yo voy a definir Lo que nosotros Estructuramos Como qué es una próxima acción Y una próxima acción Es qué es esa acción física Visible Que yo tengo que hacer Para poner ese asunto A rodar Ese es el punto de clarificar El paso de organizar Es ubicar estos asuntos En un sitio Donde yo lo voy a encontrar Así como hacemos normalmente Con las citas Por ejemplo Las citas médicas ¿Dónde las ponemos? Normalmente las ponemos En un calendario Y las anotamos allí Bueno Eso es lo que nosotros Estamos ubicando Ese asunto que ha sido Capturado y clarificado Ahora lo tenemos En algún sitio Donde cuando yo decido Ir a buscarlo Me lo voy a encontrar allí El cuarto paso Es reflexionar Es alejarme De los árboles Y ver el bosque completo Tener un inventario Completo de lo que es mi vida De los asuntos personales De los asuntos de trabajo De tal manera De yo tener Mi estructura De prioridades Esas prioridades Son las que me van a permitir A mi tomar decisiones De que es más importante hacer Y finalmente ejecutar Y finalmente ejecutar Que a veces no ejecutamos No vamos a la acción Y todo eso se queda en el papel Normalmente Cuando hay proyectos O asuntos Que se quedan en el papel Es porque no hemos definido No lo hemos planificado Apropiadamente Ahora podríamos recomendar Procedo Se me ocurre Tú me corregirás Tener una hoja Para cada una De estas fases Una hoja para capturar Una hoja para calificar Una hoja para realizar Una hoja para reflexionar Y una hoja para ejecutar De modo que no se nos escape Ninguno de estos pasos Sí De hecho La metodología GTD No está dependiendo De ningún software Ni implica ninguna inversión Grande en ese sentido De hecho Nosotros a nuestros alumnos Les recomendamos Que lo hagan primero En papel y lámplica De tal manera De que entiendan La conceptualización De lo que es esto Una vez que esto está entendido Migrar a cualquier otro sistema Es muy sencillo De nuevo La parte importante Es entender Cuando capturamos Clarificamos Organizamos Reflexionamos Y ejecutamos Uno por uno Y sin brincarnos Así es Muchas gracias Rafael, nos ha sido un placer El doctor Rosendo Roche Directivo De la empresa Intellectum Esto es herencia Para todos Para ser más productivos Eso Otro punto Ok ¿Tenemos a la otra señora lista? No sabemos No, no Porque por si acaso Podemos hacer uno más Aquí me quedo esto Pero pocos Posición Bien Esto es dentro De qué paso O esto es otra cosa Esto es el segundo nivel ¿Pero quieres hacer Lo rápido? Sí Sí ¿Pero se van a cambiar? Sí Bueno No sé ¿Quieres una corbata? Yo te doy una corbata ¿Pero qué es cuál te gusta? Sí Mira, no sé cuál te gusta Tengo esta ¿Esa está bien? La pego Yo estoy asesor ahí Porque tiene problemas con el rojo Pero tiene otros colores No, no tiene problemas con el rojo No, te pregunto No, no, no No hay ninguna forma Toma esta Esta es la que usa Sonos universales ¿Cómo va a hacer? ¿Hace lo mismo? Así es Gracias. 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 Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de Gerencia de Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de Instagram, en arroba Gerencia para Todos. Mire, hoy vamos a continuar conversando con el doctor Rosentor Roche, directivo de la empresa Seminarium, y quien tiene una metodología que hemos visto en diversos programas ya, que da resultados eficaces para organizarnos mejor, ser más productivos e inclusive, si es posible, tener mejores ingresos, o planificar lo que podría ser un área de nuestra vida como el área económica. Vamos a un siguiente nivel en cuanto a las explicaciones que hemos dado. Vamos al modelo de planificación natural. Por favor, háblanos de eso, Rosentor. El modelo de planificación natural es un proceso que, como lo dice su nombre, es natural, pero no es normal. Usualmente esto es lo que sirve para desarrollar actividades de planificación estratégica y, sobre todo, para desarrollar líderes. A veces, cuando estamos en una reunión, alguien llega y nos dice, bueno, vamos a dar ideas inteligentes sobre tal o cual tema. Y no necesariamente ese es el punto para empezar. El modelo de planificación natural tiene cinco pasos. El primero de esos pasos es propósito. Definir qué es en realidad, qué es lo que se quiere. Quiero nuevos ingresos. Quiero nuevos ingresos. Quiero alcanzar el 30% del mercado. Quiero tener una exposición de tantos millones de bolívares. Pero tiene que estar claramente definido. El segundo elemento, Rafael, es hacerse una imagen de lo que es el éxito absoluto. Yo tengo que visualizar qué es ese éxito absoluto. El hecho de visualizarlo me va a causar tensión. Y esa tensión viene producida por la comparación entre mi presente y esa visión, esa imagen que tengo del futuro. Esa tensión que se genera ahí es lo que va a generar una catarata de ideas. Catarata de ideas desordenadas, pero catarata de ideas es lo que se llama una tormenta de ideas. Y eso es lo que va a generar entonces es de manera desordenada y sin compromiso identificar cuáles son las herramientas que yo tengo abajo. Hay que capturar ahí. Fíjate que ya lo estás relacionando. Ese justamente coincide con la primera parte. Con nuestro modelo capturar, clarificar, organizar, reflexionar y necesitar. Exactamente. Pero este asunto usualmente son asuntos un poco más complicados. Yo necesito dedicarme un poco más. Por eso lo separamos en el modelo de planificación natural que tiene propósito, visión, ideas, estructura y próxima acción. El cuarto paso es estructura. Y es decir, ok, de estas diez cosas que yo puedo hacer, ¿cuáles son? ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la segunda? Por cierto, aquí en el que dice para todos, uno recomendar a veces que los objetivos caen por gravedad, así que el primero objetivo lo alcance y el segundo, cumplido el primero por gravedad, llegó el segundo. Sí, esa es la manera apropiada de hacerlo. Porque tú intuitivamente sabes cuál es el primer paso, pero tú tienes que concientizarlo y entender que ese es el primer paso y ese es el que vas a hacer los otros vendrán después una vez que decante el primero, la última parte es la que ya conocemos de justamente los cinco pasos anteriores, que es la próxima acción ¿qué es esa acción física visible que yo tengo que hacer para poner este asunto en movimiento? el asunto hay que ponerlo en movimiento para que siga, si ese asunto no sigue me genera estrés, por eso que no hablamos de productividad sin estrés y a veces ejecutamos cosas y no las pensamos esta metodología nos permite ser más productivos en el pensamiento y después en la ejecución exactamente, de alguna manera nosotros hemos trabajado haciendo coaching a presidentes de empresas e inclusive en un matrimonio, entonces esto es cosa más complicada para una pareja que está a punto de casarse, lo que es planificar un matrimonio aplicando esta metodología puede hacerlo mejor y le puede resultar que sea más feliz que lo aseguro, absolutamente que sí muchísimas gracias Rafael, ha sido un placer doctor Rosendo Roche, directivo de seminario por estar con nosotros aquí a ustedes amigos apliquen la gerencia en sus vidas para ser más felices muy bien ¿cuántos minutos? ¿cuántos minutos? Gracias. 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 ¿Cómo fue el centro delộanceo? Ese va a ser el segundo programa. Ok. Dicho esto Mira, por cierto Le quiero preguntar a la productora Nosotros estamos, por ejemplo, en otra radio ¿Yo la puedo nombrar, no? O puedo decir, estamos en una amplia plataforma de radio Puedes nombrarla No, yo no tengo problema con eso Pero si prefieres Sí, una plataforma para no meterme en rollo Dale, pues Yo me mando 3, 2, 1 Bienvenidos a Gerencia para Todos La primera iniciativa de Gerencia y Productividad en Venezuela Muchísimas gracias por seguirnos a través de Arroba Gerencia a Todos Y visitar nuestra página de Gerencia para Todos Por cierto Quiero recordar nuestra edición De septiembre del año 2010 Va a ser nuestra primera edición Año 2010 Vamos a cumplir 6 años en septiembre Y tienen interesantes actividades Por favor, visiten nuestra red social Arroba Gerencia a Todos Para que se puedan enterar de ello Miren, hoy vamos a conversar Sobre oportunidades de estudio Que es el primer emprendimiento Y la primera intención que toda persona debe hacer Por eso nos acompaña hoy La doctora Marta García Que es la coordinadora de asuntos académicos De la Embajada de los Estados Unidos En Venezuela Bien querida Adelice para todos Muchas gracias por estar Gracias por ver este video Esperate un poquito Esperate un poquito Esperate un poquito Ah, está que hay aquí Sí, está claro Sí, está claro No, 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 bueno Bueno, es que es un poquito La… Esta te quedará para ver Para ver si esta te queda No, yo creo que No por el nombre de estar sentadito No va a ser esto Si, si Si, si ¿Ven a acá? Yo lo uso porque me lo pongo en la mañana y me protege el sol muchísimo. Pero eso es ¿por qué? Ponte el polvo. Me acomodaron aquí un poquito. Que se está echando ahí todo. ¿Cómo estás? Por favor. ¿Te regalaste el polvo? Sí, ya tengo miedo. ¿Lo hice entonces? Mira. ¿De qué te estuvo? Ok. Voy a buscar uno que tenga coño la vaina negra hipopaca. Mira, eso no va tan bien. Y yo tengo esto y solo cuento el polvo. Es más, está de moda ahora eso. Eso no tiene uno. Está de moda eso. También veo acá, ¿verdad? Sí. Es más, está de moda. Es más, está de moda. Es más, está de moda. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de Gerencia de Venezuela. Muchísimas gracias por... Repito. Eso me queda pero la bomba sonreída. Tres, dos, uno. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de Gerencia de Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba Gerencia de Todos y visitar nuestra página web www.gerenciaparatodos.com. Por cierto, quiero agradecer a las personas que durante seis años nos han seguido. Aquí está nuestra primera publicación de septiembre del año 2010. Vamos a cumplir seis años en una plataforma de medios muy amplia. Comprende varias emisoras de radio. A propósito de emprendimiento, vamos a conversar nuevamente con la ingeniera Claudia Valladares, que es directora de Impact of Caracas. Bienvenida nuevamente a Gerencia. Gracias Rafael y felicidad por el aniversario. Muchas gracias. Vamos a conocer sobre todo la experiencia que ha tenido Impact of Caracas. Ha habido mucho interés en nuestro programa anterior sobre este tema. Porque me estoy imaginando como una tribu de emprendedores mundial, además, con la representación que tiene Impact of Caracas. Y quisiera saber cuáles son los pasos. Una persona que nos está viendo, una familia que tiene un emprendimiento, por ejemplo, que nos está viendo qué pasos debería seguir para aprovechar la experiencia nacional e internacional de Impact of Caracas. Bueno, lo primero es que se acerquen al Impact of Caracas o que nos sigan en nuestras redes sociales, en Impact of CCS, en Twitter, en Instagram y en Facebook, o nuestra página que es caracas.impacthub.net. Pero bueno, yo siempre invito a venir porque no hay nada como el contacto humano. Nuestro espacio está ubicado en la Torre Cerox, en el piso 3, en Bellocampo, en Caracas. Y lo primero que hacemos es tener una conversación, una pequeña entrevista con ese emprendedor que tiene su idea de venir a hacer parte de nuestra comunidad para entender un poco en qué va su proyecto, cuál es su etapa, qué necesita, e invitarlo formalmente a ser parte de esta comunidad. Y obviamente verificamos que esté alineado a nuestros valores, a nuestros principios. Nosotros tenemos tres valores fundamentales que vivimos profundamente, que son la confianza, la colaboración y el coraje. No solo aquí en Caracas, sino a nivel mundial. Sobre todo el coraje. Bueno, por supuesto. Los emprendedores tenemos que llenarnos de coraje para sacar nuestras iniciativas adelante y más cuando estamos en contextos tan complejos como nuestro país. Pero con muchísimo optimismo. Entonces, una vez que verificamos que la persona es idónea, tanto para nosotros como nuestro espacio y nuestras herramientas para él o ella, pues ya hace un proceso formal de ingresar a nuestra comunidad con procedimientos muy sencillos donde le explicamos cómo opera el espacio, cómo son nuestras instalaciones, qué hacemos allí, le presentamos a los otros emprendedores, porque mucho de nuestro aporte es conectar a esos emprendedores con otros emprendedores porque creemos que justamente en la colaboración es donde se da la mayor riqueza, las mayores sinergias, el poder ponerlo en contacto con otros inversionistas, por ejemplo, o con otros emprendedores que le puedan ayudar a continuar su idea o a robustecerla o inclusive a comenzar nuevos emprendimientos que también pasan. Es interesante, como hub, que es un networking que se genera ahí, la capacidad de ampliar los emprendimientos. ¿Cuáles han sido los resultados que han tenido ustedes hasta ahora? Han sido maravillosos. Yo estoy súper contenta. Nosotros hoy día tenemos una comunidad de un poco más de 100 miembros desde que empezamos en el año 2014 en mayo. Estos emprendedores, pues, han podido tener acceso a cursos, talleres, experiencias de otros emprendedores donde conversamos sobre cómo aprender, qué aprender de las lecciones que otros ya han pasado y han hecho. Por otra parte, pues, tenemos, hemos hecho más de 400 eventos, que no es poco, donde eso, pues, compartimos, pues, el conocimiento y las herramientas. Y además, pues, hemos hecho gran énfasis en ofrecer programas también a nuestros emprendedores para que ellos puedan participar de concursos, como por ejemplo el Impact Hub Fellowship Program, un programa que hicimos de la mano del Banco Interamericano de Desarrollo, donde lanzamos un concurso de ideas sobre el tema de mejorando ciudades en Venezuela y cómo, qué aportes o qué emprendimientos o qué ideas tenían esos emprendedores para hacerlo. Y hoy día tenemos cuatro equipos de emprendedores acelerándose dentro del Impact Hub Caracas, recibiendo mentorías, cursos, talleres. Pero igual hemos hecho también algunas iniciativas como el Tech Camp de la mano de la Embajada de Estados Unidos para 60 emprendedores sociales, donde les hemos dado dos días intensos de herramientas tecnológicas para que ellos puedan utilizar estos recursos y poder hacer más eficientes sus ideas y sus proyectos y, si Dios quiere, lo vamos a repetir este año. Entonces, bueno, siempre estamos inventando muchísimos programas para apoyar el emprendimiento y, sobre todo, el emprendimiento con impacto. Nos encanta. De verdad, la iniciativa de Bajos Caracas y estaremos por allá. Vamos a hacer un reportaje especial que realmente es sumamente agradable el ambiente y un ambiente de productividad que es necesario que se transmita en todo nuestro país. Esto es Gerencia para Todos. Gracias. Gracias. Bueno, Rafa, nos hablamos para ver... Nos hablamos, yo te escribo... Si, de repente, yo creo que esta semana puedo... O el jueves o el viernes. O el jueves. 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 Gracias. ¿Quieres que me ponga uno de aquí? ¿O por tuyo? Sí, me voy a ir porque te puedo esperar y cuento 5 minutos. Gracias. ¿No te gustó la chaqueta? No. Casi. Además nadie se va a contar de la que pasaba aquí que tenía puesto. No, y la ventaja es que la que me hizo la bajas sobre el otro. No te gusta armar y que te conseguimos. Elegantísimo. Porque eso me cuesta a mí, eso es tilería. Que demoraron mucho mi armani. Me faltó mi pitada. Sí. ¿Cuándo la acabamos vestiendo aquí atrás? Ya no vivía. Ya no vivía. ¿No está nadie? Sí, 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 ya. Yo tengo que comprar moto. ¿Qué puede? ¿Todo bien? Voy a buscar algunos invitados. Ah, entonces ahorita vamos a hablar de... Perfecto. Ya hablamos de que era... Yo quisiera que me hablaras del programa. Sí. Ok. ¿Qué materia se ven? ¿Cuánto dura? Vamos a hablar de el coto porque sé que lo vamos a matar. ¿Qué? No, tranquilo. ¿Qué? 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 Yo me voy a inscribir hoy. Ah, bueno. Yo sé. Para vivir la experiencia. Ok. Yo te pregunto. Yo te pregunto. ¿Qué? No tengo problema. Ok. No tengo problema. No tengo problema. ¿Sabe que yo? Y a distancia. Lo puedo hacer en una playa, en una piscina. Yo hice varias cosas en la playa. Yo hice el programa de motivo hace años. Yo creo que yo lo maté. Yo hice el programa de motivo hace años. ¿No hay una enseñanza que es? No sabemos. ¿Para qué es la de finanzas, no? Sí, es el máster de finanzas. Y es un pedazo el de política pública. Yo lo disfruté mucho. Me gustaba que está concentrado ahí y tal. A veces habí los programas online. Bueno, está bien, vale. Soy coordinador. Esta gente siempre en realidad. Pero es la productividad. Es la productividad alemana. Él hizo un curso de la noche. ¿Verdad? 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 Espérate, espérate, espérate. ¿Ya? ¿Verdad? 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 3, 2, 1. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba, Gerencia para Todos y visitar nuestra página web, Gerencia para Todos.com, donde pueden bajar nuestra publicación periódica que también circula en las principales salas de espera de todo el país. Hoy nos visita nuevamente el licenciado Edwin Ojeda, director de IESA Emprende. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Le digo. Mira, mucha gente quedó interesada en el tema de la interacción. Ya, además de tener el ingreso profesional, construir lo que aquí llamamos la máquina financiera para surfear la inflación. ¿Cuáles son los pasos que debe seguir un emprendedor que quiera construir su emprendimiento sólido? Yo me imagino que tú, en tu iniciativa, desarrollaste un plan de negocios. Sí, efectivamente. Efectivamente. Lo que nosotros prometemos en Emprende es que la persona haga su plan de negocio en solo ocho semanas. Estas ocho semanas es 100% online. Y materias. ¿Qué materias? Bueno, planificación financiera, mercadeo, estudia el mercado, analiza su fortaleza, su visión, su misión. Esa, digamos, una pequeña cápsula de gerencia en ocho semanas. La recomendación es que cada persona le dedique por lo menos una hora al día. Y si bien es cierto, Emprende es 100% online, tiene el apoyo, tiene el acompañamiento de un mentor certificado durante ocho semanas. Si tú es una persona que, de repente, ya tiene su emprendimiento, lo está comenzando. Es interesante que vaya y se emprende para que lo construya con el criterio profesional. Porque también hay muchos emprendedores que comienzan y la tasa de emprendimiento puede ser muy alta. Pero el tema es lo que declina. La tasa de emocionalidad es alta también. Entonces, si utilizan una herramienta como la que dicen ustedes, su emprendimiento puede tener una vida más larga. Tiene toda la vida. O sea, efectivamente, en Venezuela tenemos muchos emprendimientos, muchas personas que dicen ser emprendedoras, pero también tenemos una tasa de mortalidad de emprendimiento muy alta. Si bien es cierto, y no vamos a negar que las condiciones económicas, sociales, políticas de Venezuela son bien particulares, también es cierto de que si el emprendedor se fortalece en la parte técnica, pero también en la parte gerencial, las probabilidades de su emprendimiento son mucho mayores. ¿Qué tipo de emprendedores han acudido a ustedes? De todo. Mira, nosotros desarrollamos un programa con la Unión Europea. Fuimos a Avirombo, fuimos a Algarote. Tenemos emprendedores sociales de esa zona. Tenemos emprendedores desde la Florida que han hecho emprendedores. En Brasil hay gente que ha hecho emprendedores. Tenemos emprendedores en prácticamente todas las ciudades, desde las típicas personas, o lo más común aquí en Venezuela, desde que hacemos Cruz Cave, hasta personas que han hecho emprendimientos de videojuegos para que los médicos practiquen sus operaciones. O sea, la gama es muy alta. Mira, ¿y cuáles consideras tú que son las cualidades que tenemos en Venezuela para emprender? Es decir, las personas que están en la calle, están emprendiendo, muchas personas tienen empresas familiares. ¿Qué crees tú que hace falta para que esas empresas tengan un mayor éxito, crezcan, e inclusive un emprendimiento hace que haya más empleo a la vez? Si el reto es convertir esos emprendimientos en su existencia en lo que se llaman emprendimientos dinámicos, es decir, emprendimientos que generen empleo, emprendimientos que aporten, importantemente, al PIB, y por qué no, emprendimientos que exporten. Sería lo ideal. Eso es lo que se llama emprendimientos dinámicos, emprendimientos caseros, que lo que queremos es fortalecer ese tipo de emprendimientos aquí en Venezuela. Bueno, muchísimas gracias, licenciado Luis Ojeda, por acompañar la experiencia para todos. Y precisamente, este programa quiere promocionar a los emprendedores, crear un ambiente positivo desde el punto de vista económico, para que todos podamos aplicar la gerencia en nuestras vidas y ser más felices. Esto es Gerencia para Todos. ¡Bravo! Personal de guardia, en los que se doy. Gracias. 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 Gracias a todos. Nos hablamos de todos, bueno, si, oye, de estos mensajes. Dale, Rafael, yo creo que el recuerdo es recuerdo. Nos comunicamos, me confirmo, simplemente con el recuerdo. Gracias. 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 Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de Gerencia de Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de Instagram, en arroba gerenciaparatodos. Hoy vamos a continuar conversando con el doctor José Dorroche, directivo de la empresa Seminarium, y quien tiene una metodología que hemos visto en diversos programas ya, que da resultados eficaces para organizarnos mejor, ser más productivos, e inclusive, si es posible, tener mejores ingresos, o planificar lo que podría ser nadie en nuestra vida, como el área económica. Vamos a un siguiente nivel en cuanto a las explicaciones que hemos dado. Vamos al modelo de planificación natural. Por favor, ahora hablamos de eso, José. El modelo de planificación natural es un proceso que, como dice un hombre, es natural, pero no es normal. Usualmente, esto es lo que sirve para desarrollar actividades de planificación estratégica, y sobre todo, para desarrollar líderes. A veces, cuando estamos en una reunión, alguien nos dice, bueno, vamos a dar ideas inteligentes sobre tal o cual tema. Y no necesariamente ese es un punto para empezar. El modelo de planificación natural tiene cinco pasos. El primero de esos pasos es propósito. Definir qué es, en realidad, qué es lo que se quiere. Quiero nuevos ingresos. Quiero nuevos ingresos. Quiero alcanzar el 30% del mercado. Quiero tener una exposición de tantos millones de olivares. Pero tiene que estar claramente definido. El segundo elemento, Rafael, es hacerse una imagen de lo que es el éxito absoluto. Yo tengo que visualizar qué es ese éxito absoluto. El hecho de visualizarlo me va a causar tensión. Y esa tensión viene producida por la comparación entre el presente y esa visión, esa imagen que tengo del futuro. Esa tensión que se genera ahí es lo que va a generar una catarata de ideas. Catarata de ideas desordenadas, pero catarata de ideas es lo que se llama una tormenta de ideas. Así es. Y eso lo que va a generar, entonces, es de manera desordenada y sin compromiso, identificar cuáles son las herramientas que otorgarán. Hay que capturar ahí. Fíjate que ya lo estás relacionando. Eso justamente coincide con la prioridad de nuestro modelo, que va a generar el mercado, que va a organizar profesional y desatradamente. Pero este asunto, usualmente son asuntos un poco más complicados. Yo necesito dedicarme un poco más. Por eso lo separamos en el modelo de planificación. Este es lo natural que tiene propósito, visión, ideas, estructura y aproximación. El cuarto paso es estructura. Y es decir, ok, de estas diez cosas que yo puedo hacer, ¿cuáles son? ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es lo que voy a hacer? Por cierto, aquí en el ese parámetro no recomendable es que los objetivos caigan por gravedad. Así que el primero metido lo alcance y el segundo, cumplido el primero, por gravedad, llegó al segundo. Sí, sucesivamente. Esa es la manera podría hacerlo. Porque tú intuitivamente sabes cuál es el primer paso. Pero tú tienes que concientizarlo y entender que ese es el primer paso y ese es el que va a hacer. Nosotros tendrán después, una vez que decante el primero. La última parte es la que ya conocemos de justamente los cinco casos anteriores, que es la aproximación. ¿Qué es esa acción física visible que yo tengo que hacer para poner este asunto en movimiento? El asunto es que ponerlo en movimiento para que siga. Si ese asunto no sigue, me genera estrés. Pero no, porque no hablamos de productividad, sino de estrés. Y a veces ejecutamos cosas y no las pensamos. Esta metodología nos permite ser más productivos en el pensamiento y después en la ejecución. Exactamente. De alguna manera, nosotros hemos trabajado haciendo el coaching a presidentes de empresas, e inclusive en un matrimonio. Entonces, esto pasa más complicada para una pareja que está a punto de casarse, lo que es planificar el matrimonio. Aplicando esta metodología puede hacerlo mejor y le puede resultar que sean más felices. Te lo aseguro. Absolutamente que sí. Muchísimas gracias, Rafael, ha sido un placer al doctor Roberto Segundo Rocha, directivo de Seminario, por estar con nosotros aquí. A ustedes, amigos, apliquen las herencias en sus vidas para ser más felices. Bueno, ya pudieron ver excelentes estos cinco pasos, es totalmente cierto. La planificación es muy importante y ya saben, no pensaron que lo pueden hacer hasta en una boda. Espero que lo hayan tomado muy en cuenta. Yo quiero saber si Hochi y Adriana planifican realmente. Claro que sí, la planificación, ¿sabes qué? Hace un pasado tiempo escuché que se dice mucho que los japoneses o los asiáticos son personas más inteligentes del mundo. Y es totalmente falso. Los jóvenes son las que son las que son más planificadas y constantes. Cada uno de los perdedores. Esa diferencia es lo importante. Ahí está, recuerden conectarse a través de nuestras redes sociales, arroba y que hay de nuevo también arroba canal piso y para escuchar todos sus comentarios. Por acá saludamos a arroba michelle57 que nos saluda desde el estado. Bárbara, gracias. Michelle puede estar allí en sintonía también. Alvis Alfonso Piso Ostrera que nos dice que ella invitaba a Alexandra. Un beso para ti. Saludos. Y yo tenía que ir de nuevo. Ahí está ella tiroteando. ¿Qué tal? Y todos nos esperaban acompañando acá durante toda la semana. ¿Está bien tú nuestro siguiente invitado? Yo haré que sí, junto al Coco vamos a presentar todo sobre la obra Gritadero Express. Adelante Coco. Así es, estoy con dos compañeros actores. Para esa máquina financiera que todos ya comenzaron a construir, hemos recibido a través de nuestro Twitter, arroba gerencia, todos los reportes referidos a las máquinas financieras que cada uno de ustedes está construyendo. Esto es para que tu emprendimiento tenga una tasa de éxito superior. Hablábamos de los cuadrantes. Fíjense, el primer cuadrante, decíamos que era el cuadrante de la persona que está empleada, que tiene una relación de dependencia con una empresa, recibe un sueldo fijo, pero tiene también muchísima seguridad, porque al recibir este sueldo fijo y al más beneficio, pues puede crear una zona de confort adecuada. El tema es que efectivamente pueda tener más ingresos, menores egresos, construir más activos, y de esa manera tener una riqueza de éxito superior. Si no es así, esa persona que está empleada puede pensar en convertirse en un autoempleado. Si es un profesional, por ejemplo, si es un contador público, aquí el tema es diferente, tiene mayor libertad, pero si no trabaja, no factura. De modo que tiene una relación, vamos a llamar así, de riesgo mayor. Después está, las personas que están construyendo su máquina financiera, o ya la construyeron, son dueños de negocios, tienen mayor libertad económica, también corren riesgos porque su negocio va a depender del mercado, pero va a tener también la capacidad de generar ingresos, esto lo llamamos la máquina financiera, generar ingresos, hacer que los ingresos sean menores, y surfear de una manera más adecuada la inflación. Esto pueden hacerlo también algunos empleados que tengan un desarrollo familiar, por ejemplo, un emprendimiento familiar, de modo que pueden crear múltiples fuentes de ingresos. Y finalmente está, el inversionista. El inversionista cambia dinero por dinero. Esto es muy importante. Tiene más tiempo, y tiene la posibilidad de crear junto a otros varias máquinas financieras. Es la posición ideal, y es el cuadrante donde es posible crear mayor riqueza neta. En el caso de los emprendedores que construyeron su máquina financiera, cambian tiempo por el trabajo de sus compañeros y aliados. Esto es Tenencia para Todos. Gracias, Rafael Nieves. De verdad que siempre esos tips tan importantes para la economía venezolana. Ahora le voy a dar el pase a nuestra bella Gleyma Loño. Adelante. Gracias, mi copa. Recuerda, nuestras redes sociales, arroba y que hay de nuevo. Voy a leer un tuit que acaban de enviar. Arroba Andreina Patricia. Saludos a todos, chicos. Son muy buenos y divertidos. Muchísimas gracias, Andreina, por estar en sintonía con nosotros, completamente en vivo, de 11 a 1. Y si no lo pueden ver en vivo, pueden ver la repetición a las 10 de la noche. Espero todos esos tuitos, todos esos comentarios a través de Instagram y Twitter, arroba y que hay de nuevo. Mi Instagram es Gley Piso Loyo. Ahora sí, nuestro querido Edwin, creo que viene con las predicciones de los 12 siglos. Nos quedamos aquí con la luna. Otra cosa que no te gusta de sol. ¿Cómo se viste? ¿Cómo? ¿Se viste? Como una señora, como una doña. Como la mamá. Ok. Sí, de maravilloso. Doñosa. Bueno, más a la moda con ustedes. Como ustedes se visten. ¿Qué no te gusta de sol ahora? Ajá, no me gusta para ver que no me gusta. Es muy difícil. Tienen cosas muy bellas. No, ella, ah, como canta. Canta malísimo. ¿Te gusta cantar? Sí. Canta malísimo de la gente. De la gente que no sabe cantar y debe cantar. Pero fue un carioque fue ese toque. Quizá no cantar. Ajá. O algo más de luna que no te guste. Algo más de luna que no me guste, para ver. Ah, ya sé, ya sé. Este, que es muy pichirro. Pichirro, ¿eh? Yo veo que las hermanas le piden cosas, siempre le dicen que no, yo sé que tiene dinero. Ah, pichirro, ganamos, chicas, 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 agarrares. Sí, re, con mayúsculas. Esa, no se me dio a salir. Para ver lo así. ¡No! Mira, pero lo vamos a jugar. ¿Qué pasó? No. No. Córrele porque te lo hace. No, 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 no. No, 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 no. O sea, no, 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 no. Córrele porque se lo hace. Ahorita hace una lista de lo que me gusta, de lo que me gusta, de lo que me gusta, se ve como Olga, una doña, no, se ve hambre. Gracias por su sintonía, desde muchas ciudades de Venezuela, sintonizándonos, así que muchísimas gracias. Y para aprender a surfear quizá un poco la inflación, es importante escuchar lo que nos tiene que presentar a continuación nuestra querida Marisol Rodríguez. Pues sí, señores, ahora sí vamos a ir con un micro y es interesantísimo, como siempre nos lo quiere nuestro querido Rafael Llevo, vamos a ver de qué nos hará el día de hoy. Adelante, Rafa. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de Gerencia de Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba Gerencia Todos en Twitter, en Instagram, arroba Gerencia para Todos. Hoy vamos a conversar sobre el emprendimiento, uno muy particular e interesante, TNRadio.com, que tiene una gran fortaleza nacional e internacional, por eso hemos acompañado a Rafael Casero. Bienvenido, Rafael. Gracias, Rafael. Rafael, el director y fundador de TN Radio. Quisiera que nos conversara sobre cómo realizaste esta iniciativa, por qué, y qué alcanza a tener. Inicialmente vivimos la oportunidad en Venezuela en ese instante, que era tan imperfecto para una propuesta de un producto online. Si bien es cierto que hay una barrera cultural todavía en Venezuela, es que la tecnología no es la menor de la zona, tampoco es la peor. Estamos en un término intermedio, si el público es ahora mismo un tecnólogo, está abido de eso, de las nuevas tecnologías. Pero ahí hemos logrado, por el tema de radio, ya cumpliendo dos años, ser el líder en el segmento online en Venezuela. ¿Y cómo está conformada esta emisora? ¿Qué tipo de información vive? Nosotros hemos tratado de testear el usuario como está en digital, por ello somos una radio denominada TOR, o sea, que si hay talento, está un ciudadano, en fin, tenemos una paridad de programación interesante con más de 17 talentos, con programación de lunes a viernes desde las 7 de la mañana. Tenemos emisiones de tránsito con más de 12 reportes al día, en fin, es una cosa bien interesante. Y nos gusta eso, porque es información mucho, sobre todo lo que mencionaste del tránsito. Y cualquier persona, entiendo, puede ver y oír las emisiones, o sea, que tiene una señal de video con varias cámaras que puede permitir también tener una cobertura interesante, la información interesante. Nosotros somos una radio en esencia, nuestra estructura, nuestra actitud, nuestro objetivo es una radio. Sin embargo, tenemos el valor agregado de vida. Problemas técnicas, pero más adelante repetiremos este micro de economía que va a ser interesante que está. Ahora sí le vamos a dar el pase a José Erleí. Ya lo saben en las redes sociales, arroba y que de nuevo y arroba canal piso y para que seamos totalmente. Y que de nuevo en las redes sociales, arroba y que de nuevo y arroba canal piso y. Hoy tenemos una etiqueta muy especial. Así es, utiliza la 2K16 canal y eso con motivo de la visita de todos los muchachos de generación 2K16 acá en el estudio. Nosotros vamos de inmediato con la hermosa Olga Motaban en el centro del estudio. Así es, pues muchísimas gracias por ese tiro con mi querido José. Y bueno, como siempre, para surfear la inflación que yo creo que en este tiempo vamos a tener que surfear bastante. Como siempre, nuestro queridísimo Rafael Nieves con un micro buenísimo de economía. No se lo pierdan. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de Gerencia y Descubrimiento en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba Gerencia Todos en Twitter y en Instagram, arroba Gerencia para Todos. Hoy vamos a conversar sobre las oportunidades, las facilidades que ofrece la Alianza Francesa que nos ha recibido un excelente ejemplo de las actividades que realiza la Embajada de Francia, la Alianza Francesa, en nuestro país, sobre todo para el tema educativo. Por eso nos acompaña hoy Jean-Luc Juan, director de la Alianza Francesa de la Popular de la ONU, para hablar del tema de educación, cultura que realiza la Alianza Francesa. Por favor, quisiera que nos la agradezca. Exacto. Digamos que mi idioma no es solamente un cómodo de signos, sino también tiene un proyecto cultural. Y una alianza francesa de Caracas tiene un programa bastante rico en relación a su propuesta cultural. Tenemos durante el año cinco encuentros muy, muy importantes. El primero es la fiesta de la francophonie, que se realiza durante el mes de marzo. Tenemos también el festival de cine francés, que cada vez tiene más éxito, durante el mes de mayo. La cena de Francia, que se inició en el pasado. Tenemos también la fiesta de la música durante el mes de julio. Y en septiembre estamos festejando desde dos o tres años la fiesta de la gastronomía, que también tiene una gran cantidad de fiesta que se publica en el futuro del pasado. Bueno, me encanta esa iniciativa, porque permite también que haya una cercanía de todas las personas que participan, venezolanos, franceses, empresas venezolanas, empresas francesas que lo cual genera un clima de bienestar, de oportunidades. También entiendo que hay una iniciativa muy interesante que te llaman de puertas abiertas. ¿Podrías hablarnos de eso? Bueno, en la sede de la tabla estamos proponiendo para el viernes 12 de febrero una jornada de puertas abiertas. ¿Qué es exactamente estas puertas abiertas? Es la posibilidad para el público, totalmente gratuito, es la oportunidad para el público de recibir una línea y clase de francés, para ver cómo está funcionando nuestra institución. Estas clases son para niños, para adultos. Tenemos también la proyección de un documental, con la explicación por parte de un especialista de las regiones de Francia. Tenemos también muchas animaciones, rifas, la posibilidad de participar en un concurso para la Samba de Andal, que es el 14 de febrero, que se va a realizar en conjunto con el Centro Comercial de la Tauna, donde estamos ubicados. Y llamo a todos los oyentes que pueden participar a partir del 10, haciendo un billedú. ¿Qué es un billedú? Es un poema, corto, de amor, que tendrán que dejar en el buzón, un buzón que estará en la planta baja de Centro Comercial de la Tauna, y el premio será ganarse un curso de francesa. Pero vamos a empezar. Entonces, yo nos invitamos a todos los concursos a que se comuniquen con la mesa francesa a través de su página web, que parece que en este momento, en la recarte de modo que puedan participar y ganar ese curso. También vamos a tener una parte gastronómica el viernes 12, con un chef que nos va a proponer crepes. Y vamos a tener también música con un billet. De verdad vamos a tener de 2 a 5 de la tarde unas actividades muy interesantes y esperamos a todo el público de Granada a que vengas visitar. Bueno, muchísimas gracias, por estar aquí con nosotros. Gracias a todos y compartir esta información útil, de información cultural, intercambio cultural. Esto es Herencia para todos. ¡Qué buena entrevista, Rafael! Pues aprender otro idioma siempre nos da grandes posibilidades a nivel internacional de hacer otro tipo de cosas y qué mejor que aprender francés, un idioma tan maravilloso, sobre todo en el mes del amor. Nosotros seguimos con, y que hay de nuevo, por supuesto, que tú eres ministra en arroba, o que vos te van pegadísimos, pero ya lo voy a repasar, mi querida Gley y José, que están del otro lado del estudio. Yo te amo mucho en francés, es una forma de... ¿Tú te amo mucho en francés? ¿Te gustaría? No, 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 para nada. Yo creo que me encantaría aprender a hablar en francés. Bueno, ya lo saben ustedes, que están ahí en casa, este 12, viernes 12, en el centro comercial de Atahora, en la sede de la Alianza Francesa, estará esa clase de mostrativa de francés. ¿Con qué vamos, Gley? Para esas personas que están pegadísimas, esperando en tu resto de los signos, continuamos con nuestro ministra, en los cercanos, Edwin Valls. Venezuela 12, 20 minutos de mediodía, totalmente en vivo, recuerden hasta la 1 de la tarde, y la reposición a partir de las 9 de la noche, no se la pueden perder. Por supuesto que no hay conectarse, pero estas redes sociales, arroba y que hay de nuevo, y arroba canal episodio, y ya vamos a estar revisando todo esto, los tweets que están enviando, y decirnos, ¿qué van a ser estos carnavales? Si se van de viaje, o si definitivamente se quedan en su casita, con su familia, con la etiqueta carnaval, en febrero, en canali. ¿Febrero? Bueno, febrero, carnaval, o ahí vamos. Febrero, carnaval, el día de la buena amistad, hay muchísimos días para celebrar en este mes, ¿no, José? Así es, bueno, si usted quiere aprender a surfiar la inflación, pendiente, con lo que nos va a decir a continuación, nuestra querida Daniela Franco. Así es, mi José, y es que a quien no le gusta hablar de economía, y pues tener unos tips, extra para ahorrar nuestro dinerito, y para eso tenemos a nuestro compañero Rafael Lieras, y su sección, Gerencia para Todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba, gerenciatodos, y visitar nuestra página web, gerenciatodos.com, donde tiene muchísimas aplicaciones, el blog de intercambio gerencial, y muchísimas, muchísimas aplicaciones, para emprender con éxito. Por cierto, pueden bajar nuestra publicación periódica, Gerencia para Todos, y compartir nuestras operaciones sociales. Hoy vamos a conversar sobre el futuro, sobre creer en el futuro, animarnos en el futuro, que podemos construir. La mejor manera de predecir el futuro, es crearlo. Ser un emprendedor, es vivir unos pocos años de tu vida, como nadie quiere, con muchos sacrificios, de tal forma, que puedas disfrutar del resto de tu vida, como nadie puede. Sueña con un emprendimiento, del que puedas decir, emocionante, es una palabra aburrida, para definir el negocio, al que me estoy dedicando. Por eso es muy importante, que sepas, qué quieres, y qué no quieres, para tu vida. Estamos dispuestos, a asumir ese compromiso necesario, para concretar nuestros sueños. La frase, no se puede, convierte a la gente fuerte, en débil, ciega, a las personas que pueden ver, entristece, a la gente feliz, decir no puedo, causa, que la gente, próspera, piense pobremente, y limita, los logros, de esa gran persona, que vive dentro, de todos nosotros. Si tú haces, la pregunta correcta, que es la siguiente, ¿cómo podría lograrlo? Tu mente se abre, y busca respuestas correctas. La gente debe saber, que tienen el poder, y la capacidad, para tener, todos los recursos financieros, que deseen, si lo desean. Y ese poder, no se encuentra en el dinero, el poder, se encuentra, en tus ideas, no tiene que ver con el dinero, sino con el poder, de tus ideas, lo repito, la mejor recompensa, de convertirte, en una persona, próspera, en un emprendedor, no es la cantidad, no es la cantidad de dinero, que va a ganar, es la clase de persona, en la que te tiene, que convertir, para llegar, a hacerlo. Es necesario, que apliques, también el liderazgo, y el emprendimiento, se construye con equipos, por eso, haz feliz, a aquellos, que están cerca, y aquellos, que están lejos, van a venir, de modo que, juntos, comenzamos, mantenernos juntos, nos permite progresar, trabajar juntos, nos permite, triunfar, la mayoría, de la gente, es entrenada, para pensar, en términos de, ser pagado, por un trabajo, en vez de pensar, en términos, ya cuánta gente, puedo servir, porque, fíjense en esto, mientras, a más personas, sirvas, más próspero serás, esto es herencia, para todos, soy Rafael Néz, ajá, tomar una nota, un tema, bien interesante, sobre nuestra economía, y sobre cómo, sobrellevar la inflación, vamos a darle, el pase ahora, a José Gregorio, y a él va, muchísimas gracias, Dami, seguimos acá, en vivo, hasta la una de la tarde, recuerden utilizar, la etiqueta, febrero, en Canal I, y por fin, que vas a hacer, vas a decir, si o no, esa invitación, que tienes, para este carnaval, y que, de nuevo, excelente hora, para conectarse, a estas pantallas del canal, y seguir disfrutando, de una programación, de lujo, para eso, nuestra Olga, vamos a ver, que nos trae, en la próxima sección, así es mi querida Claudia, seguimos completamente, en vivo, arroba, Olga, manden sus mensajes, pero ustedes quieren, aprender a sustituir, la inflación, pues por eso, tenemos un microeconomía, con nuestro queridísimo, Rafael Néz, está en la mano, bienvenido, a Gerencia para Todos, la primera iniciativa, de gerencia, y emprendimiento, de Venezuela, muchísimas gracias, por seguirnos a través, de arroba, Gerencia para Todos, en Twitter, y en Instagram, arroba, Gerencia para Todos, también queremos agradecer, las personas que han visitado, nuestra página web, Gerencia para Todos, y han bajado, nuestra publicación periódica, que también circula, gratuitamente, en todas las salas de espera, del país, hay una audición, que ha tenido mucho éxito, como la diplomacia, y negociación, gerencia de la oportunidad, el tema de surfear, la inflación, el tema de negociación, con nuevas perspectivas, negocios internacionales, y creatividad, e innovación, a propósito, de creatividad, e innovación, hoy nos visita, Jesús Eduardo Ceballos, quien es el presidente, de la empresa Core, un interesante emprendimiento, que bueno, tuvo sus origenes, entiendo, muy pequeño, un empresario muy pequeño, con una visión global, y también, con la participación, en el programa, de emprendimiento, y eso, quisiera que, compartieras con nosotros, la visión que ha tenido, como emprendedor, que ha evolucionado, y que, también es un ejemplo, de que si se puede, ser emprendedor, en Venezuela. Muchas gracias, por la invitación, Rafael. Bueno, básicamente, nosotros empezamos, en mayo de 2012, iniciamos, tuvimos la iniciativa, empresarial, en un apartamento, en Maripérez, acá en Caracas, empezamos a vender, lo que eran mobiliarios, cines, y mobiliarios de oficina, actualmente, ya contamos, con dos locales, alquilados, en la parroquia, San Juan, cerca de San Martín, bueno, los inicios, fueron, digamos, un poco fuertes, ya que, tuve que vender mi carro, me doyendo, con la tarjeta de crédito, de alguna manera, reunimos un pequeño fondo, con eso, invertí todo ese dinero, en la iniciativa, empresarial, nos basamos, básicamente, en vender, este mobiliario, via internet, nuestro enfoque, fue básicamente, redes sociales, páginas web, y portales de venta, hasta el consumidor, y bueno, actualmente, tenemos más de 300 productos, que ofrecemos en el stock, y las ventas son a nivel nacional. Un ejemplo muy interesante, sobre todo, porque hay mucha gente, que tiene espíritu de emprendedor, pero quizás no se atreve, porque hay dificultades, quisiera que, como hablar, que dificultades conseguiste, como las venciste, además, el hecho de persistir, a un medio de dificultad, y de situaciones económicas, difíciles. Sí, digamos que en el año 2012, las situaciones eran, un poco en la hora de las actuales, sin embargo, bueno, había que invertir todo el capital, centrarse en, tratar de disminuir la mayor cantidad de costos posible, ¿no? Inicialmente, las actividades que yo realizaba, eran desde armar una silla, desde el diseño gráfico, desde la informática, nuestros sistemas administrativos, y tratar de dar un excelente servicio al cliente, y una, digamos, una imagen corporativa, ya que nuestros clientes, generalmente, son corporativos, también vendemos a personas naturales. Y el detajo ahí, el hecho, también que, interesa a muchas personas que quieren emprender, los emprendedores que están iniciando el tema también de la competencia, ¿cómo desarrollaste tu ventaja competitiva? Porque hay empresas quizás más grandes que tú en ese momento, compitiendo en el mismo mercado. Exacto. Bueno, nosotros atacamos inicialmente, un nicho específico de empresas, un número de empresas reducidas, el sector empresarial, generalmente, pide productos muy especializados, digamos, un formato de una silla, no sería una silla común, sino, bueno, yo requiero una silla de brazo ajustable, o requiero algún soporte específico, nosotros tratamos de personalizar la experiencia para el cliente. Entonces, creo que eso fue una de las principales ventajas competitivas, que venimos con las otras empresas establecidas, ¿no? ¿Qué le recomiendas tú a un emprendedor que tiene una excelente idea quizás, pero quizás tiene también algo de temor a alzarse? Quizás es un empleado en este momento, que está en su zona de confort, no se atreve quizás a hacer lo que tú hiciste, que fue arriesgar un capital totalmente en una idea. Tiene un paso importante, riesgoso, que es lo que tú mediste muy bien, lo que estabas haciendo. Pero quisiéramos que compartieras esa visión que tuviste en ese momento de decisión, que compartiste en el 30 de hoy. Bueno, fíjate, inicialmente tenía la idea, ¿no? Sin embargo, más allá de tener la idea, había que validarla en el mercado. Anteriormente, ya había hecho una validación en el mercado, una pequeña venta, y que había un mercado donde se podía atacar. Pero antes, el emprendedor, para colocarse en esa posición, debe tener por lo menos un avance seguro. ¿A qué me refiero con esto? Debe, por lo menos, tener un tiempo trabajando, tratar de adquirir también un PSU, una carrera administrativa. Todo que sea tu pasión, las carreras que tú, las carreras de tu tren, ¿no? También, en mi caso específico, en particular, nosotros, en el apartamento donde yo vivía, 32 habitaciones, a estudiantes universitarios, de las cuales tenía un ingreso, que se ocuparía, digamos, un 40% del sueldo anterior, para tratar de no disminuir el capital de inversión, con el cual iba a... Y poder continuar viviendo. Viviendo, sin ir al detrimento del proyecto. Mira, muy interesante, es un Eduardo Ceballos, dos insights que nos dan para emprender. Muchísimas gracias por acompañarnos, aquí hay gerencia para todos. Y, y por supuesto, queremos invitar a todas las personas, que tienen una idea, para emprender. Esto es gerencia para todos. Rafael Nieves, por supuesto, si usted tiene un emprendimiento, hágalo. Porque el que no arriesga, no gana. Así que le voy a dar el paso, si quería que le hay mal, que está del otro lado de la escuela. Gracias, para todas esas personas que han estado todos, y es que nosotros, el lunes al viernes conectado. No me voy a dar ni nada, ni siquiera ni una pista, nada. No me voy a dar ni nada, ni siquiera ni una pista, nada. O sea, hay que tomar los chiquitos, las habilidades, nada, esas todas las perdidas, ¿no? Chavo, pero si no me has dicho nada, ¿no? Y aquí continuamos para todos ustedes, totalmente en vivo, hasta la una en la tarde, en IPA, en el nuevo, conectarnos, por esta gracias, y por esta pantalla, con mi excelente música, espero que muchas personas, hayan podido disfrutar, de esta gran canción, de la canción, extraordinaria. Mira, mira, mira esto, mira, mira, ¿cómo está Marillo? Y nosotros también, celebrando junto a ustedes, este miércoles de alegría, y de felicidad, y también de aprender cosas interesantes, por eso le vamos a dar el paso, en el invitante, el señor de hoy, Big Big Big, Big Mar, Big Mar, que va a presentar, el mito de gerencia para todos, bienvenida a Big Mar. Gracias, señor, pero es Big Mar, no es difícil, no es nada difícil. Bueno, Venezuela, ha llegado el momento, de presentar entonces, la sección de economía, porque es muy, muy importante, estar bien informados, con Rafael Iéz. Bienvenidos a Herencia para Todos, la primera iniciativa, de entendimiento en Venezuela, muchísimas gracias, por ser mismo, a través de arroba, herencia, por visitar nuestra página, de herencia para todos, la primera iniciativa.com, donde tienen muchísimas aplicaciones, el blog intercambio diferencial, y muchísimas, muchísimas aplicaciones, para emprender con éxito, por cierto, pueden bajar nuestra, publicación periódica, herencia para todos, y compartir en sus redes sociales. Hoy vamos a conversar, sobre el futuro, sobre creer en el futuro, animarnos en el futuro, la mejor manera, de predecir el futuro, es real, ser un emprendedor, es vivir unos pocos años, de tu vida, como nadie quiere, con muchos sacrificios, de tal forma, que puedas disfrutar, del resto de tu vida, como nadie puede, puede, sueña, con un emprendimiento, del que puedas recibir, emocionante, es una palabra aburrida, para definir el negocio, al que estoy en el canto, por eso es muy importante, que sepas, que quieres, y que no quieres, para tu vida, estamos impuestos, a asumir ese compromiso, necesario, para concretar nuestros sueños, la frase, no se puede, convierte a la gente fuerte, en débil, ciega, a las personas que pueden ver, entristece, a la gente feliz, decir no puedo, causa, que la gente próspera, piense pobremente, y limita, los logros, de esa gran persona, que vive dentro, de todos nosotros, si tu haces, la pregunta correcta, que es la siguiente, ¿cómo podría lograrlo? Tu mente se abre, y busca respuestas, correctas, la gente debe saber, que tiene el poder, y la capacidad, para tener, todos los recursos financieros, que deseen, si lo desean, y ese poder, no se encuentra, en el dinero, el poder, se encuentra, en tus ideas, no tiene que ver, con el dinero, sino con el poder, de tus ideas, lo repito, la mejor recompensa, de convertirte, en una persona, próspera, en un emprendedor, no es la cantidad, de dinero, que vas a ganar, es la clase, de persona, en la que te tiene, que convertir, para llegar, a hacerlo, es necesario, que apliques, también el liderazgo, el entendimiento, se construye con equipos, por eso, haz feliz, a aquellos, que están cerca, y aquellos, que están lejos, van a venir, de modo que, juntos, comenzamos, mantenernos juntos, nos permite progresar, trabajar juntos, nos permite, triunfar, la mayoría, de la gente, es entrenada, para pensar, en términos, de ser pagado, por un trabajo, en vez de pensar, en términos, de a cuánta gente, puedo servir, porque, fíjense en esto, mientras, a más personas, sirvas, más próspero, serás, esto es herencia, para todos, soy Rafael Mieres, y, a más personas, ya aprendieron, un poco, sobre, lo que está viendo, ¿verdad? Qué buenas cosas, porque ya saben, el poder, más esencial, es pensar, en la idea, así vamos a ser, una persona, más próspera, así que bueno, vamos a, a darle, el pase, a José Gregorio, y a Lila, 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 con la etiqueta, conectados, con el canal, y a través de nuestras redes sociales, y a través de nuestro ensayo, el nombre, de nuestro artista, el día de hoy, que ya, y a Lila, nos va a dar, un ombreboca, de él, un micro, de economía, con el grande, Rafael Mieres, adelante, bienvenidos, a Gerencia para Todos, la primera iniciativa, de entretenimiento, de Gerencia, con ustedes, muchísimas gracias, por seguirnos a través, arroba Gerencia, todos en Twitter, y arroba Gerencia para Todos, en Instagram, bien, es muy importante, dominar, un nuevo idioma, en este caso, vamos a conversar, con el director, de la alianza francesa, del cultivo, la taona, el señor, Jean-Luc, el cuart, bienvenido, a la alianza para Todos, el señor, gracias por la invitación, si queremos, hablar sobre, las actividades, que organiza la alianza francesa, y de la importancia, que tiene, aprender francés, vamos a comenzar, por ahí, para que nuestra audiencia, todos nuestros amigos, puedan aprovechar, las oportunidades, de aprender francés, claro, aprender francés, no es solamente, aprender el idioma, sino también, aprender de su cultura, y, la cultura francesa, tiene discípulos, y poder aportar, a cualquier, organizar muchas informaciones, muy interesantes, que pueden ampliar su visión, de la vida, digamos, y, aparte de eso, aprender francés, da muchas oportunidades, con un nivel, excelente de francés, un poco de trabajo, en una empresa francesa, por ejemplo, puede estudiar, en una universidad francesa, que hay muchas ayudas, del gobierno francés, para eso, porque la universidad, en una universidad francesa, totalmente de la quinta, y, hay muchas, muchas más ayudas, cuando el estudiante está allá, y, aparte de eso, permite también, unidad, a países, donde se habla francés, por ejemplo, la provincia de Quiero, en Canadá, a propósito de eso, que nos mencionas, el hecho de, tener una oportunidad de estudio, de que las universidades, en Francia, son gratuitas, un dato, muy interesante, nos vamos a colocar, en la situación, de una persona, que está estudiando, una carrera universitaria, o, va a comenzar, una carrera universitaria, como puede aprovechar, esa oportunidad, de ingresar, a una universidad francesa, que está gratuita, y aprovechar, inclusive esas ayudas, al Estado francés. Como no. La única exigencia, es de tener, un buen nivel de francés. Entonces, para poder ingresar, a una universidad francesa, se exige, un nivel, un buen nivel intermedio, que nosotros, llamamos, el nivel P2, y con este nivel, uno se puede inscribir, en una universidad, y su escogencia. Tenemos un servicio, que se llama Campus France, en la barra de Francia, donde todas las personas, interesadas, a estudiar, en este país, pueden ir, y pedir, toda la información, necesaria. Pero digamos, y la página, la página web, tanto de LPA, como de la Alianza Francesa, para realizar estos cursos, y poder tener esa oportunidad, ¿cuál es? Como no. Yo le aconsejo, de revisar, primero, el presupuesto, de la Alianza Francesa, que le va a permitir, ver un poquito, los avarios, y el rinco, de otros cursos, para esta preparación. Y la dirección es, www.caracas.afmenezolano.org. Bueno, muchísimas gracias, al señor, Jean-Luc, director de la Alianza Francesa, y a través de la Alianza Francesa, por presentarnos, esta interesante oportunidad, en próximos programas, vamos a conversar nuevamente, con ustedes, para dar más información, sobre las certificaciones, que nos van a permitir, aprovechar, esa excelente oportunidad, tanto de estudio, como de trabajo. A ustedes amigos, muchísimas gracias, por acompañarnos, aquí, y a la Alianza, para todos. Soy Rafael Nieves. Pero definitivamente, es una maravilla, yo no sé decirles, de una curiosidad, de una, pero, bueno, que se puede decirles, de verdad, no estamos en San Francia, que sería, no sería una cosa, no lo sería, sería fuerte. Pero bueno, nosotros vamos a darle, el contado que le voy a irle, antes de que venga, para difumir aquí, en el de mis ojos, como decirlo. Je t'aime beaucoup. Je parle de francés, un petit fou, por ahí, muchísimas gracias, pues Marisol, un poco de platicación, el francés, y estamos, justamente Rubi y yo, recordando, pues, esa época, en la que estudiamos, humanidades, bachillerato, y nos damos latín, y francés, ¿qué tal? ¿Qué pedimos eso? Porque han visto, pero no tienen ciencia, no, 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 ¿en humanidades? Ah, cierto, no tienen ciencia, humanidades, no. Bueno, pero yo quiero poner francés, igual que Marisol, pero ustedes, ¿está bien, cuándo irle a ver que tendría, bueno? Sí, sabroso, definitivamente práctico, los postres de nuestra querida, Arianía, y lo vieron, y esperamos, pues, que ustedes lo puedan disfrutar, yo siempre, después de un buen almuerzo, pues, están bien recibido, o bien recibido, un delicioso postre, o quizá, a mitad de tarde. Con atención ahora, todas las damas, allí en casa, porque el coco, tiene información importante, para ustedes, que quieren emprender, un buen negocio. Gracias, papá, de verdad que sí. Bueno, como estaba diciendo, José Gregorio, hoy Rafael Nieves, en nuestra sección, este, Gerencia para Todos, nos trae unos tildes, mujeres emprendedoras. Este, como yo lo dije aquí, y hace, empezando el programa, esos tildes los le daban, Marisol Rodríguez. Pero vamos a ver, qué nos trae Rafael Nieves. Prueban, tranquilo. Detenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa, del crecimiento en Venezuela, muchísimas gracias, por seguirnos a través, arroba Gerencia a Todos, también visitar, nuestro Instagram, arroba Gerencia para Todos, nos tienen muchísimas aplicaciones, el blog de intercambio inicial, pueden bajar también, nuestra publicación, de prensa, a través de nuestra página, de Gerencia para Todos, y por favor. Bien, podemos acogazar sobre, las mujeres emprendedoras, esto es muy importante. La mujer emprendedora, siempre está en acción empresarial, y, tú que nos estás viendo, puedes construir con nosotros, la red de emprendedoras, en acción empresarial, tú tienes el potencial, y la acción necesaria, como emprendedora. Fíjense un detalle muy importante, las mujeres, son una fuente de riqueza, y de competitividad, de hecho, una excelente forma, de promover la productividad, del mundo corporativo, ha sido la incorporación, de mujeres, en las empresas, pues, la diversidad, de puntos de vista, que las tiene, enriquece, la toma de decisiones, y los procesos. El monitor, de emprendimiento global, determinó, que las empresas, que han incorporado a mujeres, en sus procesos directivos, han alcanzado, una rentabilidad, de tres puntos porcentuales, mayor, que aquellas, cuyas consejos, están solo, presididas, constituidas por hombres. En este sentido, grandes empresas, ya han establecido, programas, para promover, a su fuerza, laboral, femenina, que a su vez, le genera, ventajas competitivas, y las posicionan, muchísimo mejor. Fíjense un detalle, muy importante, las mujeres han sido, particularmente, dotadas de capacidades, y aplicadas a los negocios, representan, poderosos, factores, de éxito. En primer lugar, las mujeres tienen, alto poder, negociador, derivado, de su carisma, y de su resistencia, además, tienen muchísima, resiliencia, que la capacidad, de recuperación, no se desaniman, con rapidez, y tienen, una altísima capacidad, de recuperarse, ante el fracaso, y la adversidad. También tienen, flexibilidad, para conseguir, soluciones. Las mujeres, tienen, una dotación, especial, de formaleza, que las hace, invencibles, para trabajar, incansablemente, hasta alcanzar, sus objetivos. Así que, caballeros, vean a su alrededor, y van a comprobar, que es cierto, las mujeres, son excelentes, administradoras, sobre todo, lo demuestran, en esta, dificultad económica, que está viviendo el país, su capacidad, de ser realistas, detallistas, y minuciosas, las hace, excepcionalmente, capaces, a la hora de administrar, cualquier presupuesto, y cualquier conflicto, económico. Vienen además, comunicación, para aportar, mucho más, al entorno, emprendedor, capacidad, de ventas, tienen, y logran, más acceso, son carismáticas, conversadoras, y sensibles, tienen también, capacidad de análisis, a la hora de tomar decisiones, las mujeres, tienen una tendencia, natural, a analizar mejor, y más profundamente, las circunstancias, congelando mejor, las distintas alternativas, la socialización, se conectan mejor, en redes, ampliando las posibilidades, de éxito, con mayor, exposición, y acceso, a los públicos objetivos, además, tienen una capacidad, natural, multitarea, multitasking, pueden cumplir, con muchos roles, y realizar, muchas tareas, de forma efectiva, y balancear, diferentes tareas, para cumplirlos, por eso, las vías, que nos están escuchando, algo, en su propia, máquina financiera, pueden hacerlo, a través, de este programa, y que de nuevo, a través de esta sección, Herencia para Todos, soy Rafael Nieves, y esto es Herencia para Todos. Bueno, de verdad, excelente, Rafael Nieves, con esos tips, mujeres emprendedoras, definitivamente, las mujeres cada día, se hacen grandes, empresarias, y es porque eso, tienen una capacidad, de ahorrar, y una capacidad, de levantarse, entre las cosas, cuando decaen, que es impresionante, de verdad. Este, bueno, vamos a un pequeño, corte comercial, y ya regresamos, con mucho más de, y quedemos, totalmente en vivo, cuando son, diez palabras, ¿qué pareció, que eres divino, cuando empezó el programa, dijo que ese artista, del día, le iba a gustar muchísimo, pues a las personas, que están aquí, que en tiempos atrás, pues disfrutaban, de su música, de su talento, en las tablas, y también en las telenovelas, en la pantalla chica, por muchísimas telenovelas, protagonizadas, y donde participó, Carlos Mata. Mira José, así como también, todos van a disfrutar, los tips, que nos da siempre, Rafael Nieves, de cómo gerenciar, nuestra economía, vamos a ver, que nos trae el sol. Pues sí, muchos tips, y qué mejor manera, gerenciar, o empezar, a gerenciar, nuestra economía, que a principios de semana, y aproximándonos, a la quincena, para hacer, buen uso, de ese dinero, vamos a ver, que nos tiene, buen bravo, nuestro querido, Rafael Nieves, adelante. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa, de gerencia en Venezuela, muchísimas gracias, por seguirnos, a través de nuestro Twitter, arroba, gerenciar todos, en Instagram, arroba, gerenciaparatodos, también, queremos agradecer, a las personas, que han visitado, nuestra página web, para, bajar nuestra publicación, periódica, gerenciar, para todos, por cierto, nosotros, vamos a cumplir, seis años, con nuestras publicaciones, estamos recordando, esta particularmente, acción empresarial, con la que iniciamos, este ciclo, de iniciativas, en septiembre, del año 2010, vamos a hacer, nuestro sexto aniversario, hoy nos acompaña, el doctor, Rosendo Roche, en el directivo, de la empresa, Intelectum, quienes desarrollan, variadas metodologías, para la productividad personal, y empresarial, bienvenido, Rosendo, a la derecha, Rafael, Rosendo, ¿por qué Intelectum, decidió desarrollar, estas herramientas, o también incorporar, herramientas ya desarrolladas, del primer mundo, para que seamos más productivos? Básicamente, Rafael, es una idea, que nace, de la necesidad, de ser más productivos, nosotros tenemos, por delante, un camino, muy duro, vamos a, tenemos que, de alguna manera, lograr, nuestros objetivos, de manera más rápida, y, desde ese punto de vista, hemos definido, algunos elementos, de las metodologías, que seleccionamos, la primera de ellas, es que sea, implementable rápidamente, eso es lo más importante, para nosotros, y la segunda, es que, de alguna manera, las personas, que se incorporan, a trabajar con nosotros, sientan ya, el inicio de esa mejoría, en el mismo sitio, de trabajo con nosotros, ¿cuáles podrían ser, esos primeros pasos? Las personas, que nos están viendo, dicen, quiero organizar, mi semana, quiero organizar, mi trabajo, quiero organizar, mi familia, ¿cuáles serían, los primeros pasos, de acuerdo a, la metodología, que tú, puedas indicar, si, la mano, correcta? Sí, básicamente, lo que nosotros, identificamos, es, esa situación, de estrés, producida, por la cantidad, de asuntos, que están girando, en nuestra mente, esos asuntos, de alguna manera, inhiben, nuestra capacidad, de ser creativos, y lo primero, que nosotros, tenemos que hacer, es, de alguna manera, tratar de publicar, todos esos conocimientos, que están dando, de un rendimiento, en algún sitio, donde, de alguna manera, yo me sienta más cómodo, hay un ejemplo, Rafael, muy claro, cuando queremos, cuando yo tengo que levantarme, el día siguiente, a las seis de la mañana, pues, yo el día, la noche anterior, lo estoy pensando, y digo, ¿cómo me quito, este problema de encima? ¿Y cómo lo quitamos, el problema de encima? Pues, básicamente, poniendo un despertador. ¿Cuál es la diferencia, entre dormir, con la tranquilidad, de que el despertador, va a sonar a las seis de la tarde, y dormir, teniendo el pendiente, que me tengo que levantar, a las seis de la tarde, duermo más productivamente? Pero, si me quisiera, conocer dos pasos, son cinco pasos, que nosotros trabajamos, en nuestros eventos, y lo llamamos, control de flujo de trabajo, esos pasos son, capturar, clarificar, organizar, reflexionar, y ejecutar. Ahora, no tienen estos cinco pasos, que hay un solo paso, de hacer, que es el último, que es ejecutar, pero para ejecutar, eficientemente, debemos de alguna manera, pasar por todos, y cada uno de los pasos, cumpliendo, con los requisitos, que cada uno de ellos exige, y que nos permite, pasar al siguiente. Esto no es nada nuevo, Rafael, nosotros lo hacemos, de una forma natural, capturar, capturar todos los asuntos, que tengan en su mente, clarificar, clarificar esos mismos asuntos, organizarlos, ubicarlos, donde van a estar, cuando los van a, a realizar, reflexionar, hacer una visión general, de toda tu vida, para poder tener, las prioridades claras, y poder tomar buenas decisiones, ejecutar, hacer, pero hacer ya, con tus prioridades claras, y definidas, y teniendo la seguridad, de que todo aquello que haces, en todo momento, es lo que tienes que hacer. Bueno, muchísimas gracias, al doctor Rosendo Roche, por acompañarnos aquí, en Gereza para Todos, directivo, de la empresa, Intellectum, y además, el ordenamiento de Oriente, de Santísimo, para que eficazmente, ejecutes, y logres tus objetivos. Esto es Gereza para Todos. Muchas gracias, Rafael, siempre motivándonos, y también, con grandes invitados especiales, ahora sí, le damos el paso, directamente, a José Gregorio, a que le esmarra, chicas. Muchísimas gracias, chicas, chichil, chili, ahí está, bautizada ya, por Roger Sky, Marisol Rodríguez, recuerden ustedes, si nosotros tenemos, una conexión especial, no solo a través de la pantalla, sino también a través, de las redes sociales, arroba, y que de nuevo, y arroba, canal, piso y, arroba, bien, tanto en Instagram, como en Snapchat, ya regresamos, con muchísimo más de Ikea, de nuevo, totalmente vivo, hasta la una tarde, y no se despecen. Chile, chica, 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 y estamos de vuelta, con muchísimo más de Ikea, de nuevo, trayendo una excelente formación, deben conectarse ya, por las redes sociales, arroba, y que de nuevo, y arroba, canal, piso y, para leer sus comentarios, aquí en vivo, ¿verdad? Así es, ya por ahí, están viendo algunos comentarios, ya los vamos a revisar, y por supuesto, a leer, para que ustedes sepan, que tenemos una conexión especial, ya Marisol Rodríguez, está lista, pues para presentar, esa información, que trae siempre, Rafael Nieves, quien nos enseña, a soltar la inflación. Se vio, por cierto, bastantes mensajes, agradeciendo a Rafael Nieves, por esos tipsitos, pues para mejorar, y para manejar, pues el dinero, como debe ser, vamos a ver, que nos trae para hoy, principio de semana, buenos consejos, adelante Rafael. tenemos un pequeño problemita técnico, este tipo de cosas, ocurre cuando nos encontramos, totalmente en vivo, para todos ustedes, pero mientras alucinamos, vamos a darle el pase, a Ria y Mar, y a José Legorio, para que nos digan, prepara eso en las redes sociales, que tenemos que seguir, y nos digan, que tienen preparado ustedes, para la semana de, para esta semana, y que nos sigamos. Gracias Marisol, bueno, el título de Alma, 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 ahí está, gracias a ustedes, buena conexión, escucharlo, nos impregna, pues muchísima alegría, y saber que es nuestro, artista del día, pues nos alegra, la mañana, escuchar, esa música venezolana, y otro que a ustedes, les ha interesado muchísimo, es escuchar, es a Rafael Nieves, saben por qué, porque nos enseñará, a surfear, la inflación, adelante Olga. Así es mi querido José, nosotros seguimos, completamente en vivo, ya saben que se pueden, comunicar conmigo, a través de mis redes sociales, arroba Olga Motaván, y como siempre, a mi me encantan, esos buenos consejos, a Rafael Nieves, porque me llaman, a surfear la inflación, a no gastar tanto, y por supuesto, a, bueno, aumentar en mi dinero, así que vamos a ver, que nos tiene hoy Rafael Nieves. Bienvenidos a la primera iniciativa de gerencia en Venezuela, muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba Gerencia, por visitar nuestra página de gerencia para el doctor Pocón, donde por cierto, pueden bajar nuestra comunicación periódica, en este caso, es una expedición de diplomacia y negociación, se las recomiendo, si te visitan. Hoy vamos a conversar nuevamente con el señor Luis Cones, quien es el presidente de Cones Club. Bienvenido. Gracias a estar nuevamente aquí con tú. Mira Luis, mucha gente que ha interesado sobre el tema de ventas, y desde el punto de vista inclusive financiero, en este momento los modelos económicos indican, que el flujo de caja que tienen esas empresas, viene de las ventas, eso es fundamental, entonces muchos emprendedores y empresarios, que quieren conocer, cuáles son las facultades que tiene Cones Club, cómo Cones Club puede ayudar a los emprendedores, a los empresarios a mejorar las ventas de cualquier tipo. Una de las cosas que hemos hecho, es adaptarnos y poder estar más a la realidad de Venezuela, y de Latinoamérica. Hemos tenido la oportunidad, no solamente de entregar información, queremos que esa información sea de utilidad, y esto lo hemos logrado a través de programas de formación, digamos, que son más intensivos, por ejemplo, en el caso del máster en ventas, un programa de profesionalización de vendedores, que va desde las facetas más artísticas, como el arte de vender, a facetas ya más gerenciales, en el caso de gerencia y la venta, de ahí nos conectamos mucho con esa esencia, de gerencia para todos, y gerenciar, no solamente los individuos que están afuera, sino el individuo que está aquí adentro, en lo adelante hay que gerenciarlo. Y después entonces nos vamos a eventos más cortos, por dimensiones, de dimensiones distintas, por ejemplo, convenciones, plenarias, preventas, por ejemplo, donde las empresas nos contratan para una actividad puntual. Hacemos una conferencia, una, dos horas, cuatro horas, dependiendo de la actividad, ahí tenemos un grupo de gente masiva, centenares de personas a veces, y entonces lo que hemos hecho es que eso sea la abrigoca para un programa de profesionales de vendedores, además de las asesorías que pueden ofrecer. Y otra cosa que nos ha preguntado otra vez, arroba gerenciar todo, es ¿cuál es el vendedor o vendedora ideal? Por ejemplo, yo pienso que las vendedoras tienen más éxito, se le abren más puertas. Por ejemplo, ¿no? Sí, porque a veces es más agradable, pero estar con una dama, además de que son más responsables. ¿Pero qué puedes decirnos al respecto? Sí, a mí me encanta, por ejemplo, he tenido la oportunidad de compartir con muchas vendedoras, con vendedoras, con colegas, y te puedo decir que son muy organizadas, como tú bien lo decías, son personas que están muy centradas, y eso ayuda mucho a la vida. Yo creo que tenemos que aprender un poquito de todos los caballeros, debemos aprender de ellas, el orden, la estructura, la organización, y de alguna manera u otra, si yo veo alguna fortaleza en los caballeros vendedores, es la planificación, pero sobre todo a largo plazo, o sea, la capacidad de ver objetivos que a lo mejor no están hoy, sino están mañana, es esa visión, y es hasta antropológico, porque si recordamos cómo es la concepción del individuo macho, en sus primeras generaciones, era precisamente eso, el cazador, entonces él se enfocaba en lo que venía, y de alguna manera u otra prepararse, porque uno cazaba una vez, y cuánto tiempo tenía que tener ahí la presa. Otra cosa que una empresa, son las fases de la venta, que rápidamente nos dijeron, parece una fase que debemos cumplir, para que una venta sea exitosa. Así es, hay una brújula de ventas, que nosotros le hemos denominado CONES, sobre todo porque ofrece conocimiento, optimización, negociación, estrategia, y sobre todo servicio. Dentro de esa brújula, entonces está la prospección, que no es más que investigación profunda, indagar, indagar, indagar. Después viene un segundo paso, que es muy importante, que es el primer contacto, y el primer contacto, más que empatía, debemos hacer piel patria, ponerse en la piel de la piel, tiene que tratar de evolucionar, de ir con ese concepto. Luego la propuesta, la propuesta no puede ser una enlatada, que tengas ahí guardada, con la mesa, y simplemente le cambies el nombre, o el número de la oferta, sino que tiene que generar efecto, impacto. Vamos a hacer unos contactos, donde se manejan objeciones, ahí aplicamos el arte de la de Valdor, y es muy interesante, a lo mejor muchos estudiaron con ese libro de Valdor, en el cachillera, vamos al cierre de manera efectiva, que es la consecuencia, puesto que hemos hablado, y perdonemos en la fidelidad con nuestro cliente. Eso sería como los seis pasos elementales, que rápidamente nos pasamos aquí. Mira, lo compro. Adiós. Muchísimas gracias Luis, por estar aquí, por compartir esa inteligencia de negocio en ventas. Esto es herencia para todos. Me encantaron esos consejos, para aumentar nuestras ventas, y sobre todo ese concepto de piel patria, yo creo que eso, pues no nada más hay que aplicarlo en las ventas, sino a cualquier parte, a cualquier situación de nuestra vida. Pero nosotros seguimos en vivo con nuestro querido Mosa, que está del otro lado del estudio, adelante. Gracias, Olga, ¿qué tal? ¿Qué le pareció? Y como siempre, Rafael Nieves, dándonos buenos consejos, en este caso, sobre las ventas. Recuerden interactuar con nosotros, arroba, y te hay de nuevo, y arroba, canal, y te hay un abrazo lleno de buenas vibras. Gracias, Greymar, petición está en tus manos. Gracias, Evi, por ese pase, más adelante te hago una consulta, porque yo estoy muy pendiente de esas predicciones de mi signo. Ahora te le quiero pasar a mi querido Coco, con gerencias para todos. Así es, gracias, Greymar Lollos, bella y preciosa. Bueno, como lo acaba de decir, tenemos a mi amigo Rafael Nieves, con esos tips espectaculares de economía, en Gerencia para Todos. Ruedalo, Mariquito. Bienvenidos a Gerencia para Todos, primera iniciativa de comunicaciones para el emprendimiento en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba, gerenciatodos, y visitar nuestra página web, gerenciaparatodos.com, donde tienen muchísimas aplicaciones, entre otras, pueden bajar nuestra publicación, periódica de gerencia para todos, y también acción empresarial. Por eso se las enviamos. Las pueden tomar directamente en nuestra página. Hoy vamos a conversar sobre el fitness financiero. Fíjense, en los deportes, como el triatron, se combinan muchísimas disciplinas, entre ellas, el ciclismo, la natación, y la carrera. Este es uno de los deportes que requiere mayor esfuerzo, por lo que el entrenamiento es muy vigoroso. En la finanza, podemos hablar de un triatrón financiero, como la combinación de tres áreas importantes, que nos llevan al cumplimiento de nuestras metas, y al buen uso de nuestro dinero. La buena administración de estas áreas, nos permitirá estar fitness, financieramente hablando. Ellos son, el ahorro de la primera disciplina, que es la base para conseguir las metas financieras. Es necesario crear este hábito, para conservar nuestro dinero, saber ahorrar, antes de gastar. El ahorro, no es lo que nos sobra, en nuestro ingreso, después de asignar gastos. El ahorro, es la asignación previa, de ese dinero, antes de cubrir compromisos. Es importante que te hagas, del hábito, del ahorro. ¿Por qué? Porque después te va a permitir hacer inversiones, que es la siguiente disciplina. Necesitamos realizar el gasto consciente. La mayoría de las personas, maneja sus finanzas personales, basados en emociones. Así que cuando se cruzan los zapatos más bonitos, o el restaurante más provocativo, el reloj de moda, ahí van a gastar y a comprar ese caprichito, sin antes pensar en los compromisos y obligaciones, que tienen que cubrir de forma prioritaria, tal como el pago de las deudas, la renta, los alimentos, etc. Es importante y prioritario, hacer consciente cada gasto que hacemos, registra todos los gastos, y recorta aquello que pueda ser un dato. El otro tema importante, el fitness financiero, son las inversiones, el ahorro, solo no sirve de nada. Dejarlo guardado debajo del colchón, en cierto modo, es perder, ya que el dinero, a lo largo del tiempo, cambia de valor. Esto es por la inflación, que es el incremento generalizado de los precios, por lo que siempre debemos buscar que nuestro dinero también se quede dinámico, ganándole en todo momento a la variación de los precios. Una de las formas para lograr esto es que pongamos nuestro dinero en fuentes de inversión, a trabajar para nosotros, construye tu máquina financiera con más información y educación financiera. El fitness financiero puedes tomarlo en nuestras redes sociales, arroba gerenciatodos, en nuestro Instagram, por cierto, que va creciendo muchísimo, arroba gerenciapara todos, encontrarás formas de inversión que generan mayores rendimientos, pero si tu caso es que apenas empiezas a invertir, comienza con inversiones pequeñas, con bajos riesgos, bastante seguras, porque es muy importante que nunca dejes tu dinero sin generar valor. Siempre busca que trabaje para ti. Esto es gerencia para todos. La gerencia es para todos. Gracias, Rafael. La verdad que es importante lo del ahorro, cosa que muchos no sabemos hacer, me incluyo. Es importante lo que está diciendo, si te va a caer un dinero, primero piensa en cuánto va a ahorrar, no esperes que te caiga el dinero para ver cuánto es que vas a ahorrar. Así que bueno, ya regresamos con mucho más de IGA y de nuevo por aquí, por Canali, porque ahora somos chula bien. ¿Y qué hay de nuevo? José Marisol se encuentra con nuestro querido Rafael Nieves y unos invitados. Pues sí, yo estoy muy bien acompañada y con algo increíble. De hecho, me crece hasta la frente. Increíble lo que nos va a contar Rafael Nieves y herencia para todos el día de hoy, pero ese nos acompaña, Walter nos acompaña, Alberto, que tienen los dos una computadora en mano y Rafael Nieves parece el hombre araña, no entiendo, de verdad. Tiene algo en el cerebro que mide yo no sé qué carrizo, así como dice Olga, si eso mide las mentiras, si quieres decir la verdad, si es un detector de mentiras, qué sé yo. Cuéntanos de qué trata todo esto. A ver, bienvenido chula. muy bien, muy malo. Bueno, fíjese, nuestro amigo de neurobiomarketing, ellos han desarrollado una tecnología con empresas nacionales y transnacionales relativa a la medición para hacer más eficaces los mensajes de cualquier tipo. Por ejemplo, mensajes comerciales, mensajes políticos o una película. Y sí, algo que también puede detectar las preferencias en las personas. Si a una persona le gusta un color o le gusta una persona, puede lograr determinada... y tanto separado, ¿y él no lo va a comprar así o que ellos van a ir y se lo ponen a uno? yo voy a dar la explicación y Alberto Apichela va a dar la explicación de cómo funciona esto y cómo está basado tecnológicamente este... ¿Cómo funciona y hace cuánto lo descubren y para qué específicamente lo descubren? Muy bien. Esto se descubre hace unos 10, 20, 15, 20 años aproximadamente y ha venido desarrollándose en los últimos tiempos para... Claro, para medir el pímero publicitario, los pímeros comerciales, pero se puede utilizar para otras cosas como dice Humor Light, univenezolano. Eso es cierto. ¿Y qué hacemos? Colocamos en este casco que tiene puesto Rafael que es una electrónesofalógrafa wireless de 14 canales que es cierta zona del cerebro. Ok. Entonces, si tenemos activación por ejemplo en la zona frontal estamos tratando de concentrarnos en lo que pasa y se me acción de esta zona es una emoción positiva, esta es negativa, por aquí está la memoria, por aquí está el timón entra por los ojos, pero puedo imaginarme algo y también se me acción de esta zona. Eso por lo menos viene de un comercial, digamos, de dicha equigaciosa. Le colocan este aparato y allí pueden medir de alguna manera si esto va a caer en el público. Sabemos si le activan o no le activan o sea algo neutral. Sabemos si esa activación es positiva la emoción o no es positiva. Sabemos si se le alocan en una memoria de corto plazo que implica impulso, intención de movilizarte, de comprar, de probar esa promoción o en una memoria de largo plazo o en una memoria de largo plazo, en lo de altibranding. Sabemos si de alguna manera esto tiene un efecto viral, se puede empezar a comunicar a otras personas y si genera lealtad en la corto plazo. ¿Y cómo pueden detectar por unas personas que pueda tener un efecto viral? Porque para ustedes colores... No, se hace con bastante... Ok. Se hace con un número mayor de personas y cuando sumas la respuesta de 20, 30, 40, 50 personas pero no tanto como un estudio de un corriente de mercado porque está dividiendo directamente la manda cerebral. Exactamente. Ahí vemos, por ejemplo, el avatar de la diadema que tengo colocada y entonces se pueden ver las reacciones y el electroencefalograma de cuáles zonas del cerebro en este momento tengo estipulada si veo marisol de repente tengo una reacción diferente. Vamos a ver... ¿Cuando me miras qué pasa? Cuéntame, Alberto. No voy a decir nada. ¿Hay problema? ¿Qué es activo? ¿Qué es activo cuando me mire? Ah, más. ¿Por qué era la expresión que era la expresión de un robot? El software lo que hace es traducir los impulsos eléctricos del cerebro en emociones y pensamientos. Es una especie de, pásenme el término, de lectura de la mente. Ok. Lo que estamos intentando hacer. El robot imita lo que él está sintiendo en cada momento o sea, se convierte en su avatar y va imitando su actividad emocional mientras que las rayas del elcoencefalograma nos indican la diferente actividad cerebral que hay en cada zona del cerebro. Si por ejemplo se activa el lado izquierdo o frontal debe estar planificando invitarte a salir o estar planificando cómo hacer eso. vamos a mostrar un ejemplo con un comercial que vamos a tomar esta computadora este comercial lo voy a ver y va a medir cuáles son mis reacciones vamos a ver ya lo están volviendo a ver aguante ok yo estoy viendo el comercial y ahí están los diferentes valores que son el primero es focalización el segundo es persuasión si te estás sintiendo persuadido por lo que ves hay algo que estaba ganando ahí si este porque el zapato no te pareció acorde con el tipo de publicidad o sea un zapato blanco casual con una publicidad en blanco y negro ahí tuviste un momento de dudas de memoria y la última es involucramiento o sea de cierta manera sentiste empatía con lo que estabas viendo tal vez por diferentes razones y si tuviste dificultad para un poco entender de que iba todo porque estoy viendo Marisol y me detrás no puedo comentar bien a mí me impresiona el crecimiento que ha tenido el marketing y lo que están sacando pues cada año para evolucionar mucho más y que la gente siga creyendo en un producto en el momento de su lanzamiento porque obviamente cualquier tipo de compañía cualquier tipo de marca le da miedo a la innovación y yo creo que tras este tipo de cosas que están sacando pues es mucho más fácil creer lo interesante se sabe que de cada 10 productos que se lanzan 7 a 8 fallas de cada 10 promocionan solo 5 llegan a la medida de periodos entonces esto lo que te permite es saber cómo nos pasa en el día a día que uno piensa una cosa y dice otra o no se atreve decirlas o no sabe decirla y esto te dice exactamente que está siguiendo y cómo lo vas a hacer es que las investigaciones tradicionales de marketing se han basado todo en lo racional en lo declarado cuando son las emociones las que de verdad nos hacen tomar decisiones por ejemplo tú te acuerdas la última vez que te enamoraste sabías decirme por qué es muy difícil ponerlo en palabras por qué te enamoraste pero seguro ese sentimiento te ha empujado a buscar a salir con tu chico a tomar decisiones a hacer qué buena vida este aparato ¿cómo la utilizaba Venezuela en estos momentos? ¿qué tipo de producto? bueno porque en Santa Teresa la compañía que ustedes vieron del rugby la evaluamos en Venezuela y en España ya ha tenido resultados excelentes de pasar de una evolución negativa en que se metió una evolución positiva y para otros tantos clientes corporativos pero que no podemos mencionar por las zonas bocas claro bueno yo creo que nos de sus redes sociales ya el tiempo a lo mejor se nos quedó corto pero muchas personas muchas empresas están viendo el programa y puede ser de su interés lo que ustedes están presentando en este momento creo que en las redes sociales ¿cómo no? twitter arroba estime neurobion estime neurobion allí lo vemos en pantalla y el otro es arroba neurobion market bueno yo me voy a poner igual la arañita para probarla durante el programa poder utilizarlo ok para acabar la interacción se puede hacer para la boca ok ellos no se van a evitar por el otro bravo eso se va a poner oigo ahí ya, ya, ya y luego no vamos a conseguirlo estamos con muchísimo más ya regresa y quiere de nuevo son que gran responsabilidad señores y gracias a todos por esas grandes predicciones pero ahora aquí tenemos un invitado a nuestro querido Rafa de Nieves y su dección Gerencia para Todos bienvenidos a Gerencia para Todos la primera iniciativa de Gerencia en Venezuela muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerencia todos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com hoy vamos a conversar sobre el valor de la gerencia cómo se relaciona con la Navidad y con el mercado por eso vamos a conversar sobre el valor del oficio productivo el cambio creativo describe al emprendimiento que sirve de estímulo cuando las empresas nuevas las empresas emergentes usan ideas y modelos de negocio que cambian el panorama para sacar de su equilibrio a los que están de primeros en el mercado por eso este fin de año le hacemos una invitación para que elaboren el nuevo concepto de asociación como emprendedores presentamos ideas que cambian patrones y presupuestos diferenciándonos en un antes y un después que es el momento de reflexiones a final de año porque causamos efectos abarcadores estímulos nuevos nuevos pensamientos y resultados diferentes en cuanto a la coherencia la convergencia y las tendencias cómo es posible que por ejemplo cambiemos todo para actuar en un presente con cuestiones más importantes con ideas más importantes es lo que sabemos pero para actuar en el futuro lo importante es lo que no sabemos así han surgido ideas o iniciativas emprendedoras que desafían la jerarquía la experiencia el prestigio las organizaciones clásicas o inclusive la lógica debemos cambiar el modo de pensar estas son ideas como la de dos estudiantes Larry Page y Sergey Brin que en medio de la selva de gigantes corporativos crearon Google o la de un ex estudiante de Harvard de 26 años Mark Zuckerberg creador de la red social Facebook que conecta a 500 millones de personas en 72 organizaciones disruptivas que crean el futuro un interesante ejemplo de innovación disruptiva e impacto cultural ha sido la NASA el programa Apollo alcanzó el aterrizaje lunar que estimuló muchísimas áreas de investigación y tecnología como el circuito integrado para el computador usando esto en los módulos de comando y el módulo lunar además de máquinas controladas por computadores que fabricaron los componentes estructurales de la NASA la tecnología espacial expandió el conocimiento científico sobre el universo y también ha sido aplicada para satisfacer necesidades en nuestro planeta de objetos comunes como los lentes scratch resistant comida congelada zapatos deportivos herramientas eléctricas sin cable pasando por aplicaciones de conceptos del traje espacial que se aplican en el traje de los bomberos en los correos de auto en los trabajadores de reactores nucleares o personas que sufren de perosis múltiple hasta la realidad virtual la teleoperación la telepresencia y una larguísima lista de aplicaciones médicas y sistemas de soporte de vida como purificación de agua es por eso que las computadoras y la ayuda con las computadoras hacen que funcionen por ejemplo los resonadores magnéticos que se usan en medicina ahora pasemos a la reflexión pensemos en lo que señala el profesor Christensen Clayton Christensen que dice ignorar el potencial de las innovaciones disruptivas es un acto de biología estratégica pero estas innovaciones plantean las empresas establecidas un difícil dilema ya que requieren un distanciamiento en las prácticas de la religión que han sido fuente del éxito hasta ahora y ahí la importancia de lo disruptivo y su coincidencia con esta época de navidad como un acontecimiento inimaginable fíjense en esto hechos de la realidad el nacimiento de un niño en la palestina ocupada por los romanos hace dos milenios Jesús que nació de una madre virgen se salvó milagrosamente de ser asesinado por herodes y fue adorado por peregrinos de lejanas tierras que llegaron hasta él guiados por una estrella además la navidad coincide con el día en que los romanos celebraban el nacimiento del sol invicto mitras el alargamiento del día frente a la noche invernal la victoria de la luz sobre las tinieblas así que sean parte de esa fuente de luz de navidad lo cual es el nuevo nacimiento feliz navidad con plan de innovación para el nuevo año esto es el deseo para todos gracias a nuestro querido Rafael Nieves pues bastante interesante la sección innovar sobre todo señores en esta navidad y salir de nuestra zona de confort para ir más allá con creatividad pues y poder lucrarnos económicamente nosotros seguimos pero volvemos bueno nosotros seguimos ahorita pero vamos a una pausa y abrimos con más de Iclay de nuevo perdónme por canalí completamente en vivo no se vayan muy interesante en la idea que realizan las bajas especialmente en el aspecto cultural y académico en nuestro país quisiera que nos explicara que hace tu oficina ok bueno un poco en la idea de lo que es la diplomacia cultural educativa y del deporte yo particularmente manejo el programa de Education USA Education USA es una red de centros de asesoría académica a nivel mundial estamos son más de 500 centros en más de 170 países nuestro objetivo es brindar información objetiva actualizada de todos los programas y oportunidades de estudio que existen en los Estados Unidos a nivel de pregrado y postgrado si de una persona que nos esté viendo en este momento que por ejemplo ya es un profesional puede acercarse a la oficina de ustedes visitar la página web y obtener información para aprovechar esas oportunidades también entiendo que por supuesto para las personas que están haciendo su bachillerato también tienen información y aquellas personas que piensen en hacer algún intercambio académico también ¿cómo la oficina de ustedes coordina estas tres actividades? bueno fíjate es importante que lo primero que haga cualquier persona que quiera obtener información es que sepa que en Venezuela existen cuatro centros de Education USA existen uno en Maracaibo en el CEVAM centro venezolano americano de Maracaibo otro en Mérida en el CEVAS centro venezolano americano de perdón del Zulia de Maracaibo y CEVAM en Mérida y en Caracas en el centro venezolano americano de las Mercedes y en la asociación venezolana americana de la amistad hay centros de Education USA como un asesor totalmente dedicado a darle la información que ustedes quieran en la embajada lo que hacemos es coordinar así mismo en la embajada tenemos una sección que es de programas de intercambio académico que maneja beca Fulbright y otro tipo de intercambio académico bueno es muy interesante porque es una oportunidad que tienen los venezolanos de educarse en los Estados Unidos y de hacer de una manera guiada a través de la información que ustedes nos brinden queremos invitar nuevamente a la doctora Marta García que es la coordinadora de asesoría académica de la embajada americana porque hay muchísima gente interesada en esta información vamos a hacer un próximo programa sobre el tema del pregrado las personas que están estudiando el doctor de asesoría académica claro que sí encantada muchas gracias a ustedes amigos muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Gerencia para Todos la primera información y la primera formación que debemos tener es nuestra educación 3,4,8 ah 3,4,8 ah pero no curarte mira yo quiero que pague la robótica puedo hacerlo señor director la despedida de nuevo el día el día dile que por favor pague la robótica el primer emprendimiento en nuestras vidas es la educación esto es Gerencia para Todos ok vamos al siguiente claro porque ese es en vivo ¿no? la de radio ah perfecto porque eso es en vivo y entonces en realidad lo grabamos y no sabes exactamente cuando va a salir ok chévere ¿me va a cambiar? no ah me quito ahí ah exacto me ha cambiado me voy a hacer me voy a hacer me voy a quitar ¿me puedo quitar esto? eso esto como no se veía ah esos son los trucos ¿me decremen otro día? otro día another day another dollar está bien esto es donde se veía esto no están lo que se veía es lo que se dé esta es la magia de la televisión hay una película como ¿cómo se llama? no, es Al Pacino en inglés tiene un título como ¿será Walk the Dog? Walk the Dog no, The Tale of the Dog que es como una guerra en televisión impresionante 1, 2, 3 1, 2, 3 aló, aló 1, 2, 3, ¿tú bien? muy bien la corbarra está bien señor director la corbarra está bien ¿seguro? 3, 2, 1 vamos con el tema vamos con el tema de ¿cómo está? y lo vamos a colocar pero claro ponemos tan poquito tiempo yo prefiero que no vayamos a la información porque la página la vamos a colocar abajo es decir lo paso que es seguir una persona que está estudiando bien la bachillería la recomendación es que lo hagan desde el cuarto año en el quinto año eso es importantísimo eso es estratégico y por qué deben acercarse porque de repente hay información útil de becas o tal entonces esas son recomendaciones que se acerquen a esos centros se voy a enfocar en las personas que están estudiando bachillerato ahorita perfecto ahora sí 3 bienvenidos a Gerencia para Todos la primera iniciativa de Gerencia en Venezuela muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerencia todos visitan nuestra página web erenciaparatos.com donde pueden bajar nuestra publicación periódica Gerencia para Todos compartirle sus redes sociales etc estamos cumpliendo 6 años así que visita nuestras redes sociales para que puedan enterarse de las actividades que vamos a realizar hoy nos acompaña nuevamente la doctora Marta García la encargada de resultados académicos de la embajada de Norteamérica en nuestro país bienvenida gracias nuevamente por tenerla aquí en tu programa díaz de Marta mucha gente está interesada en los programas sobre todo las familias que nos están viendo que tienen sus hijos de bachillerato y que están explorando las posibilidades de estudios afuera ¿qué deberían hacer y cómo puede ayudar tu oficina a estas personas a estas familias? ¿cómo no? mira lo primero que tienen que hacer yo recomiendo que empiecen desde el cuarto año de bachillerato a explorar las posibilidades mientras más temprano empiecen pues es mejor lo primero que tienen que hacer es comunicarse con cualquiera de nuestras cuatro oficinas en Venezuela y las direcciones y todo están en la página web de la embajada americana que aparece ahorita en el ordenador de carácteres aparece esa dirección pueden ir asistir a cualquiera de las sesiones mensuales que se dan que son charlas generales completamente gratuitas o pautar ya quizás una asesoría más individual lo primero que tienen que hacer es reunirse con nosotros para explorar las posibilidades que existen si es un muchacho o una muchacha que tiene una idea definida de lo que quiere hacer para sus estudios de pregrado o si no ver las posibilidades económicas con que cuenta la familia si hay que buscar alguna ayuda financiera pues todos esos temas los exploramos si una de estas familias una persona estudiante de bachillerato tiene alguna habilidad deportiva que puede conseguir una beca esa información está disponible en la embajada está disponible en todos los centros de educación de la embajada nosotros somos el centro de coordinación en la embajada entonces no quiero que venga la gente de la embajada creyendo que pero la información está en la página exactamente y yo voy a todos los centros también ¿cuál ha sido la experiencia que ustedes han tenido a lo largo de los años en cuanto a este tipo de iniciativas? bueno fíjate Venezuela dentro de lo que llamamos el Western Hemisphere del Hemisferio Oeste es el tercer país desde hace más de casi 30 años en mandar estudiantes a los Estados Unidos en el pasado había un intercambio académico muchísimo más equilibrado o sea igual había un número grande de estudiantes que iban para afuera regresaban y había un gran número de estudiantes americanos que venían hoy en día sigue sigue haciendo sigue sigue habiendo ese intercambio un poquito menos del otro lado para acá pero es el destino natural de casi todos los estudiantes venezolanos buscar esa oportunidad y es interesante que las familias que nos están viendo conozcan las oportunidades de estudios que existen y además las oportunidades de intercambio y de becas que también existen que la pueden chequear en la página web de la embajada y en las páginas web que también aparecen en el intermedio de caracteres de cada uno de los centros USA si de los centros de educación USA bueno muchísimas gracias gracias a ti Marta García que acaba de asuntos académicos de la embajada americana como siempre decimos la primera iniciativa de emprendimiento que es nuestra educación en preferencia para todos muy bien vamos con la doctora Valladares muchas gracias a las 4 de la tarde si va es mucho mejor lo único que tengo es que con porque te acuerdas que dije que era mejor para mí la tarde que mi mañana porque mi mañana de aquí no las 4 de la tarde porque esa es en vivo si yo tengo un primo hoy me dice mira voy el martes el día de hoy se me voy yo hoy no ojalá gracias hasta luego a todos gracias gracias Gracias. ¿Ya te van a tener el agüita? Gracias, mi amor. Juan, ¿se quedó al lado? Me quedó perla. Cuénteme. 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 Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Perfecto. Hola, Claudia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un saludo. Muy bien. Gracias por venir. No, gracias por… Sí, los dos van a empezar. Sí, los dos van a empezar… Sí, los dos van a empezar. Ya que deben hacer que… ¿Está bien? Muy bien, gracias por venir. Sí. Sí, la invitación. Nosotros… Está disfrazando acá. Sí. Que esto es la magia de televisión, ¿eh? Nada de lo que parece Bueno, porque con su propieta Pardo, que está trabajando en la magia de la televisión Permite hacer esto Señor director, ¿tengo la corbata derecha? ¿Seguro? Yo soy mi hombre, no veo muy bien de hierro Por fin Por fin, no logramos Para que aclaré el tema y... No, ya, vaya, va a decir ¿Cómo te presento tú? En cargo, presidente Directora Directora de Caracas Pop No, Impact Pop Caracas Impact Pop Nosotros vamos a hacer... Nosotros vamos a hacer... No sé si tú traes un cambio Vamos a hacer un primer programa Este primer programa para hablar de Impact Pop Que es, porque existe Y cuáles han sido sus logros Y un segundo programa, quizás más específico Cuáles han sido los resultados Este, como una persona, un emprendedor Puede hacer uso de impactos O ayuda Y aprovecho esta oportunidad que tengo para Nosotros tenemos un programa nacional Que es... Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Y aquí tenemos a Tía Tiene una señal En vivo Y aquí tenemos una audiencia interesante Y también se va a hacer... Si quieres ahora nos ponemos de acuerdo Yo te digo que ya puedo ir ¿Dónde es? En el CCT Lo otro es que yo quiero en alguna oportunidad Hacer un reportaje allá Ay, claro Para que nos explique Y sería chévere que entrevisten a varios de los que están ahí trabajando Y que le da mucho más vida Porque no hay nada como los mismos emprendedores Que cuenten su lugar 5, 4, 3, 2, 1 Bienvenidos a Gerencia para Todos La primera iniciativa de Gerencia y Aprendimiento en Venezuela Muchísimas gracias por seguirnos Margaria, arroba, gerenciatodos Visitamos la página web de herenciatodos.com Hoy nos acompaña la licenciada Claudia Valladares Ella es directora de Impact Hub Caracas Bienvenida Un placer Rafael Muchas gracias por la invitación Quisiera que nos explicara ¿Qué hace Impact Hub Caracas? ¿Qué es ella? El Impact Hub Caracas es un ecosistema de innovación social Lo llamamos así porque es un congregador De emprendedores que quieren poner su talento y su creatividad En su máxima expresión para hacer impacto en nuestra sociedad Para desarrollar negocios, ideas, emprendimientos Que tengan impacto positivo Tanto en la resolución de algunos problemas de nuestra sociedad Como en el ambiente o como cualquier problema o necesidad que exista Es un poco de llevar el emprendimiento social a la práctica Y el Impact Hub es un espacio por una parte colaborativo Pero por otro lado una comunidad de emprendimiento Es interesante, yo lo visité, me da mucho la atención El ambiente creativo que existe ahí Y cómo acogen a los emprendedores Quisiera preguntarte eso Las personas que tengan una idea, un emprendimiento Un idea para mejorar económica y socialmente ¿Qué deben hacer? Pues acercarse a nuestras instalaciones O visitar nuestra página web O cualquiera de nuestras redes sociales Nosotros ofrecemos, como te digo Pues esa capacidad de Por una parte queremos inspirar Por otra parte queremos conectar Y por la última parte pues queremos Brindar herramientas y hacer posible Que a través de todos los recursos que ofrecemos Los emprendedores puedan llevar adelante sus ideas Y puedan hacerlas eficientes, efectivas Y además sostenibles en el tiempo No solamente financieramente Sino viables económica, social y ambientalmente Entonces pues todos los que tengan una idea Que quieren desarrollar su proyecto Que tengan una empresa y la quieran hacer crecer No importa en qué etapa del emprendimiento van Están invitados a formar parte de nuestra comunidad Solo necesitan pues investigar Cuál es la membresía que se adapta a sus necesidades Porque trabajamos por horas de membresía Al mes Y bueno, hay muchas formas de vincularse Si no necesariamente Quieres ser miembro de la comunidad Pues también puedes atender cualquiera de los eventos Que hacemos, de los talleres, de los cursos De las herramientas que ponemos a la mano Para todos aquellos que están interesados En aprender algo que tiene que ver Con el emprendimiento, alguna herramienta O algún tema en particular Es interesante también conocer que Impact Hub Es una organización mundial Sí, es una asociación global Nosotros somos parte de esa asociación Aunque cada uno de los Impact Hub en el mundo Vamos a retomar desde arriba Agua por favor Agua Es que no sabía cual cámara Dale No, pero desde arriba desde el principio Desde el principio No, no, no Vamos a retomar la pregunta Ah, ok Vamos a retomar la pregunta Mientras me vuelve la voz ¿Qué más, Chaco? Está medio comenzado A mí a veces me pasa Y yo no sé por qué Y gusto de los canales Porque yo no sé si es el frío Y a veces los olores Pero ahorita no huele a nada No, no, no Yo estaba bien Así que yo tenía la semana pasada Un poquito de tos Y ahora me quedó algo de tos seca ¿Y el agua no cayó? No, si no nos permite Permite agarrar aire Desde la pregunta La actividad internacional Ah, que tú dices que era un agua Muchas gracias Vamos a retomar la pregunta La cámara con ella Y el ¿Puedes hacer la pregunta? Ah, pero tú dices porque no Yo no vi casi nunca la cámara Y era mejor que la nueva Indícale Una rara hermosísima Sí, vamos a retomar La pregunta Pero La gente hace la pregunta Ella la va a estar observando Tú lo ves con la cámara uno Y después los ponchos Bueno, nos quedaban a La vinculación internacional Pues parece Importante Ajá, entonces yo ¿Qué hago yo? Yo lo tengo que hacer Ajá Vas a hacer la pregunta Para que ella la conteste Hago la pregunta Tres Dos Uno Algo importante también Es la vinculación internacional Que tiene impactados Por favor háblanos de eso Sí, el impacto Caracas es parte De una asociación global Ya tenemos 85 Impact Hubs en el mundo En todos los continentes Y somos más de 13.000 Miembros Emprendedores Que formamos parte De esta gran red Aunque cada uno De los impact hubs En cada una de las ciudades Es un emprendimiento En sí mismo Igual cada uno De estos impact hubs Forma parte De esta membresía Global Internacional Y juntos Tomamos pues Todas las decisiones Muy democráticamente Hacia donde queremos Que vaya el impact hub Como una red Cuáles son las estrategias Que desarrollamos Hay todo un cuerpo Que lo dirige Y bueno Enriquece mucho Porque es no solamente Tener una visión local Para la resolución De problemas Sino también Estar vinculados globalmente En temas de impacto Que nos pueden servir De mucho Aprender unos de otros Entonces bueno Es una riqueza Que nos va a pertenecer Y ser parte De esta red global Al igual que nuestros miembros Pues si viajan Y tienen la oportunidad De estar en otra ciudad Donde hay un impact hub Pueden hacer uso De las instalaciones En ese otro impact hub Entonces bueno Es muy interesante Excelente Aquí en Gerencia para Todos Nos encanta Dar información Sobre nuevas modalidades De emprendimiento Gracias Gracias a ti Claudia Mayara Por acompañarnos aquí Gracias Esto es Gerencia para Todos La primera iniciativa La segunda iniciativa De emprendimiento de Venezuela Esta es la 1 Entonces Diz la que cambies Vamos a entrevistar A el señor Roló Edwin Ojeda Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver Eso que le dije Aquí a las 8 No habrá llegado Salve un momentito Y pregunte si llegó Maris A su corte Carlos 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 Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Los Y en vivo ahí, y queda grabado inmediato en algo que pasa por las redes sociales, eso es perfecto para el evento, porque aquí no sé cuándo sale, cuándo es, el martes exacto, ahora es conmigo, si quieres dar un mensaje, mira, tengo un mensaje para los empresedores y tal, así que cosa, ¿seguido grabando? ¿Eso lo vas a utilizar? No, guarda, ¿qué me hagan? ¿Esto es para esta tarde? ¿Me levanto? Ya, ya, espérate, espérate, ¿Vale? ¿Ator? ¿Director? ¿Ven? A mí me gusta subirte el cargo. Emprende y esa. ¿No ha llegado? Vamos otra vez al principio Ahora sí 3, 2, 1 Bienvenidos a Gerencia para Todos La primera iniciativa de emprendimiento en Venezuela Muchísimas gracias por seguirnos a través de Arroba Gerencia para Todos en Twitter Por seguirnos en Instagram Arroba Gerencia para Todos Por cierto, recordando nuestra primera publicación de prensa En septiembre del año 2010 Con esto comenzamos Vamos a cumplir 6 años de actividades en una plataforma multimedia Y a propósito de emprendimiento Hoy vamos a conversar con el licenciado Elwin Mojera Quien es director de Emprende IESA Bienvenido Hola, ¿qué tal? Quisiera que comenzamos por explicar cuál es la misión de Emprende IESA Cómo puede ayudar esta iniciativa a los emprendedores en Venezuela Emprende es la propuesta de IESA para la formación de emprendedores A nivel nacional o internacional Es una plataforma online Y hasta la fecha teníamos más de 800 emprendedores formados con esta plataforma ¿Por qué decidieron hacerla de manera online? De manera online porque primero abarata el costo del adiestramiento Y nos permite tener un descanse a nivel nacional e internacional Muchos emprendedores piensan para invertir en su educación Entonces esta plataforma online a minura de los costos Aquí siempre decimos que el primer emprendimiento es el educativo Es la primera intención que es realizar un emprendedor ¿Cuál ha sido la experiencia que han tenido ustedes? Y sobre todo los emprendedores ¿Quién quiere convertirse en emprendedor? En emprendedores La experiencia ha sido bastante satisfactoria Hemos tenido emprendedores venezolanos Que luego de hacer emprendedores Han escalado posiciones Por decirlo de alguna forma Dentro de las organizaciones que forman el ecosistema de los emprendedores Tenemos emprendedores que gracias a emprendedores Han llegado a la Academia Guayra O han llegado a concursos internacionales en Boston Por ejemplo También tenemos casos de emprendedores venezolanos Que viven en Irlanda o que viven en Dubái Y que han hecho emprendedores Y que han permitido fortalecer sus emprendimientos en esos países Interesante porque a veces la gente Y los emprendedores se desaniman Por problemas económicos O ambiente de crisis económica ¿Cuál ha sido la experiencia de emprender aún? Es decir, las circunstancias más difíciles Mira, si bien es cierto que el ambiente de crisis económica Es algo que nos afecta a todos También tenemos que reconocer que la fortaleza del emprendedor Está a reconocer su parte de las organizaciones fortalezas Sus debilidades De analizarse del mismo Y Emprende le permite a esos emprendedores analizarse También es interesante esa plataforma Como una manera de intercambiar conocimientos Porque es como un tanque de pensamiento al final Que permite a cualquier emprendedor aprovechar la experiencia del otro Siempre y cuando los emprendedores estén impuestos a compartir sus iniciativas Compartir sus ideas Es como tú dices un tanque de pensamiento Lo importante aquí es el networking Es que él no genera, comparta y se apoye en el emprendimiento de Rafael Interesante Bueno, queremos tenerte nuevamente aquí en Gerencia para Todos Para continuar compartiendo precisamente esta información De modo que las personas que están en su casa Quieren emprender, quieren tener ingresos adicionales Pueden hacerlo con éxito Muchas gracias, Gerardo, para acompañarnos Esto es Gerencia para Todos Ok, entonces ¿Punto hay tus cambios? Para hacer cierto programa ¿Puedo poner una chaqueta de él? Para cambiar Mientras tú haces ese cambio Venimos con la licenciada, la ingeniero Lista Claudia Bello Sí, porque Rafa me advirtió Yo me voy a decir también De acuerdo 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 Los emprendedores tienen que ser como los escados Siempre bien Estos dicen que han hecho Sí, me voy a decir De acuerdo 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 Si se ve que se vea, solo vamos a hacer así. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿No te ha quedado? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Perfecto. Si ven esta fase, yo quisiera que me hablara de cuáles son los pasos. Si llegas me prende ahora ya. No sé si me prende ahora. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Se manda a hacer su obligación? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué hace? Ah, ya. ¿Y cuál ha sido la experiencia que han tenido? Lo que es sorprendente es que ya has pasado por ahí. Básicamente es. Sí, te puedo hablar también si quieres de algunos programas que hemos hecho dentro de un podcast para que, como para ejemplificar cosas que pasan ahí. Para los emprendedores. ¿La corbata? Yo tengo un programa muy experto. Va a traerlo por el discamericano. Está acabado. Está acabado. Seguimos en Gerencia para todos el primer programa de Gerencia en Venezuela. Hoy seguimos con la máquina financiera para surfear la inflación. Fíjense. La inflación es la... Hablando de máquinas. Es la antimáquina financiera. La inflación es una máquina generadora de pobreza. Por eso hay que construir. Cada uno de nosotros construir su propia máquina financiera para surfear la inflación. Y fíjense. Hay muchos cálculos. Hay muchos números. Yo les invito a, inclusive, a nuestras cuentas donde tienen muchísima información sobre la economía mundial, tasas de inflación, todo eso está ahí. En arroba gerencia todo, sobre todo en nuestra cuenta de Twitter. En arroba gerencia todo, sobre todo en nuestra cuenta de Twitter. Para que nos comparemos. En promedio, la inflación mundial está alrededor del 1%. Entonces, los países que tienen mayor inflación son aquellos países en los que las variables económicas no han sido gerenciadas adecuadamente. Y ahí hay una lista de países. Generalmente, los países más industrializados tienen menores tasas de inflación. Y este es alguno de los índices. Hay muchos índices para medir las economías de un país. En este caso, estamos hablando de inflación. Entonces, la inflación causa un daño corrosivo sobre nuestros trabajos, sobre nuestros valores económicos, sobre el ahorro, por ejemplo. Es un concepto que en inflación pierde su vigencia y su sentido totalmente. En la inflación a nadie se le puede decir que ahorren. Entonces, sin entrar en las causas de la inflación, nosotros debemos defendernos de ella. Lo que aquí llamamos surfearla. Entonces, nosotros, con toda sinceridad, tenemos que decirle a las personas que piensan en ahorro, que de una manera lógica no pueden hacerlo, no pueden ahorrar en una moneda que sufre los efectos de la inflación. O sea, nadie puede ahorrar en una moneda que, al paso del tiempo, no va a tener ningún valor. Mucho menos aquella vieja conseja de guardar la plata bajo el colchón, porque, imagínate, vas a llenar el colchón de plata que no va a tener ningún valor. Entonces, mucha gente, de una manera lógica y de una manera totalmente legal, ahorra en otras monedas que no sufren la corrosión inflacionaria. Lógico. O sea, una cosa, yo diría que como de física newtoniana, Entonces, otra gente cuando va a construir su máquina financiera, este consejo es muy importante. Mucha gente que construye máquinas financieras, donde no vende productos, sino que vende servicios. Yo siempre coloco el caso de los artistas. Que venden, por ejemplo, su imagen. Venden, pues venden su voz, venden su humor. En fin, venden un arte que no tiene inventario. ¿Me siguen? Entonces, es una manera de evitar el bombardeo que puede tener un emprendimiento que requiere, por ejemplo, materia prima. Aunque hay muchos emprendimientos que requieren materia prima y son excelentes. Pero, digamos que una persona que vende o construye su máquina financiera sobre servicios, bueno, cuenta con una ventaja en una economía inflacionaria. Otra cosa muy importante, recordándonos del primer punto. Construir máquinas financieras que generen divisas. Entonces, si estás en un país inflacionario, porque muchos, por cierto, herencia para todos, itenioradio.com, es escuchada y vista. En muchos países de Latinoamérica y del mundo, donde también sufren los efectos de la inflación. Entonces, un negocio que genere divisas de manera legal, de acuerdo a todas las leyes del país de que se trate. Pues, es una manera de construir una máquina financiera eficaz y que es capaz de surfear la inflación. Porque está conectada en esa generación de divisas, por manejarse en ese tipo de divisas, la que sea, a economías con inflación de un dígito. Y, si opera en una economía inflacionaria, pues, va a tener ventajas competitivas desde el punto de vista monetario. En este tipo de emprendimiento, están, por ejemplo, los negocios de Internet, los negocios web. Muy interesante para las personas que nos están escuchando y están pensando en un emprendimiento, en una máquina financiera web. Bueno, esta es una manera de hacerlo. Vamos a continuar conversando sobre la máquina financiera luego de la siguiente pausa. Ya regresamos.